En el caso que les estoy contando era el caso del primo, del amigo, del vecino, de la abogada. Esta abogada estaba muy enferma y le dice a su discípula, a su aprendiz, porque eso sucede con los años, ya los abogados llegan a 70, 80, y cuando no tienen hijos abogados, pues, ¿qué hago con mis casos? Estoy enfermo, estoy mal, tengo cáncer, tengo dos meses, te voy a pasar un cliente. Eso le pasó a mi amiga. Y la amiga recién leía el expediente, hablaba con la persona, y el otro abogado también, también estaban pasándose. Pero los papás de la niña, de los niños, en este caso una niña, ¿acuerdan conciliar? Sí, se ponen de acuerdo. ¿Saben qué? Vamos a terminar el proceso. Ustedes saben que por el 330, por el Código de Proceso, si se puede conciliar en cualquier estado de la causa, tiene valor para terminar el proceso. Y en este caso, estaban conciliando ambos. Era inclusive hasta, con el mayor de los respetos, más sencillo y más cómodo para el secretario judicial, y para el juez, y para el asistente del juez, y para todos, que concilen porque ahí moría el proceso, no había que hacer sentencia. Pero, cuando ellos están conciliando, la notificación decía la fecha de ese día, y no hacen los llamados, no hacen los pregones, y los abogados, curiosamente, van a tocar la puerta y sale el secretario. El secretario tendría unos 25 años. Eso es lo que me contó mi amiga, esto es un ejemplo hipotético. El secretario sale, ¿qué pasa? Bueno, sabe qué, que nos han notificado. Ahí está, es un error del asistente de notificaciones, hicieron un importazo. Entonces, los abogados se miran y dicen, ¿no saben lo difícil que es conseguir una conciliación de repente en este tipo de procesos? Sobre un régimen de visitas y tenéis, inclusive se habían puesto de acuerdo en el caso hipotético, porque esto no ha sucedido y no me sucedió a mí, en el caso hipotético, de Navidad y Año Nuevo, hasta las 11 de la noche, o 6.50, se va contigo. Mañana en la mañana, 8 de la mañana, recoges, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa. ¿Y qué pasa si yo trabajo? Decía la mamá. Y si ese día, intercambiamos viernes, sábados y domingos con cumpleaños tuyos, cumpleaños míos, Día del Madre, lo habían hecho todo en un papel, en el pasillo. Entonces, le toca la puerta al secretario, el secretario dice, no, el asistente dijo, no es mi culpa. Mañana en la audiencia, se ha equivocado por un dígito. Y vuelve a dar un portazo. Perfecto, al día siguiente vamos. Sigue subsistiendo, van, van en el ejemplo hipotético del primo, del vecino y del amigo. No, no, no me pasó a mí. Le toca la puerta al secretario, vuelve a salir con los mismos aires. Ahí había la jueza. Antes de que cierre, me cuenta la señorita, en el hipotético caso, puso el pedido, por favor, quiero hablar con la jueza. ¿Sabe qué? El otro abogado también. Porque el otro abogado llegó cinco minutos tarde, no lo constaban en actas. No tenía derecho ni hablar, el asistente, usted no va a hablar. Un momentito, le dije, ¿sabe qué? Antes de que continuemos todo, en el ejemplo, me dijo mi amiga, porque esto es hipotético, solicito que el asistente de juez, por favor, le pida disculpas. No a mí, a la abogada, ni al otro abogado, sino a la mamá y al papá que han estado, que han venido ayer, que no era su culpa, que las niñas están afuera en el pasillo esperando, por hacerlos pedir permiso dos veces en su trabajo, porque ya es complicado para la mamá y el papá que eran jóvenes, que tendrían 27, 28 años, en ese hipotético caso, pedir permiso de trabajo por segunda vez en la misma semana, en riesgo del trabajo de los dos, para que los niños no coman, si quedan sin trabajo. Por eso, la jueza se deshace, disculpa, si dice, como siempre, por favor, señores abogados, pido perdón, no, 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 le dice la doctora, la abogada que me contó esa historia, yo no le digo que usted se disculpe conmigo, ni con otro abogado, no, que el asistente de jueza se disculpe con la señora y con el señor. Vamos a ver si sucede, no sucedió, la jueza se disculpó muchísimo, muy educada, que no era su culpa, como siempre, con la mamá y con el papá y con los abogados. Eso molesta, no, no queremos eso, queremos, en primer lugar, su trabajo es no pedir disculpas, sino, sentenciar, resolver, estar acá, el asistente de jueza sería muy feliz. Lástima esas cosas, no deberían pasar, pero creo que no pasaron, porque como les digo, es un ejemplo hipotético, y hay muchísimos casos así también. Las señoras y señores no tenían la culpa, tampoco los niños. Hay que tener y manejar eso con muchísimo, muchísimo cuidado. En el ejemplo que estamos tocando, en estos casos, sucede que durante una época del Perú, las identificaciones, las partidas, los registros, sin tocar política, y es un tema muy delicado, fueron quemadas, bombardeadas, destruidas, adrede, exprofeso, y no figuran constancias ni registros. Hay personas que no tienen DNI, y en el octavo piso, creo que la torre, que está al frente de la reunión, hay gente que está reconstruyendo actas de matrimonio, reconstruyendo actas de nacimiento, van donde los dominicos, los franciscanos, buscan documentos, van al archivo de la nación, hay gente que no tiene nombre. Saben quién es, saben qué edad tienen, pero no hay una filiación, no hay un entroncamiento. No hay como decir, hay mucha gente, bueno, estamos en el Perú, el país de las maravillas, hay esposos que pues que tienen 70 u 80 años, y siguen casados y siguen juntos, pero no tienen nombre, no tienen cómo acreditar que están casados. Y sus hijos dicen, ¿de dónde venimos? Si no tienen nombre, no tienen apellido, tienen que reconstruir todo eso. Y en muchos de esos casos, muchos padres, no, y madres, no por maldad, se vicia, dolo, culpa, no es que no los hayan reconocido, sino que no tenían cómo. No había oficina, no había municipio, no había cabildo, no había comisaría, no había ni cura, no había nada. Iban y decían, ya, nació mi hijo, pero ¿dónde lo firmo? Porque llego y, llego y si es que hay cuartel y no reviento una bomba y no encuentro los trozos ahí, ¿dónde lo...? Y así pasan los años. En chicos, aparece escrito como sobrino, aparece escrito como el hermano de sus propios hijos, son cosas que han pasado en la sierra. Y hay gente que no tiene, de repente, la capacidad de protestar, de renegar, de... lo toman con valentía, con honor, siguen adelante con filosofía, pues, de progreso. Pero esas cosas pasan. El ejemplo es muy complicado y tiene que tratarse con pinzas. Llegar a sus manos a algún caso parecido a ese, donde no es culpa de ninguno de los dos padres, ni ninguno de los hijos, ni nadie. No es culpa de un amor, de un romance. Así como el caso que les hemos contado. A nuestra generación, cincuenta, cuarenta, sesentas, hay muchos casos de familias que uno se pregunta y los abogados se rascan la cabeza y los secretarios a veces se molestan. No entiendo por qué ese señor tiene tres esposas y ella tiene cuatro esposos. Y hay que mandar, como en el ejemplo brillante que nos preguntó la señora ayer, ¿por qué tenemos que mandar un cuaderno a España, otro a Tokio y otro a Italia? Claro, porque en esa época la señora se fue a vivir a Italia a lavar inodoros, el marido se fue a Venezuela a limpiar waters igual o a lavar platos y el hijo mayor se fue a Japón. Entonces, no es culpa de los gobernantes, ni de la coyuntura, ni del Fondo Monetario. No retrocedamos. Pero esa gente en el juzgado ya tiene su vida, no digamos que es preciosa, no digamos que es linda. En Facebook es totalmente complicado, porque las nuevas generaciones, los hijitos, los que van naciendo, y por qué la tía es, no, es que esa es tu tía, pero por este lado, los hijos, los míos, los tuyos y los nuestros. Ahora es más fácil de explicar, pero piensen en lo complicado que es estar en un pasillo y que salga hipotéticamente hablando, hipotéticamente el caso, y sean atendidos de una manera un poco complicada. No, tienen que tener un poquito más de respeto y consideración. Aprendamos de otras disciplinas. Aprendamos de los mecánicos. Cuando uno lleva un automóvil que no tiene muchos repuestos en el Perú, que es fabricado en otro sitio, los mecánicos le dicen, señor, sabe que con tranquilidad toma asiento. Su repuesto es carísimo, lo van a traer en tres semanas y su carro va a estar estacionado ahí. Lo siento, qué pena, no se asamble, es bien difícil. Lo tratan con educación. Al señor que tiene cáncer, al señor que tiene cáncer, le llaman a un costado y le dicen, sabe que tome asiento, mire. Eso lo hacen otras disciplinas. Nosotros cuando tenemos problemas judiciales, pues no, lo tratan peor. Tratemos de evitar ese tipo de cosas. No mencionemos, por Dios, y lástima que lo estén filmando, no mencionemos las unidades de control interno. ¿Sí? Sí. Tenía que llegar a decirlo, son dos días. Si hubiera sido un día, perfecto, pero son dos días. Porque generalmente todos los juzgados y salen de familia son las personas de control interno. Lo siento mucho. Entonces, no hay manera. Tampoco la defensoría del pueblo, tampoco los juzgados constitucionales. No hay un saludo a la bandera. Solo en la medida de lo humano y lo digno, tratemos a estas personas, papás, mamás y todos, con comprensión. Lo que tienen ellos es un factor humano. No han hecho nada malo. Y hay que tratarlos educadamente. Porque ya bastante tienen la procesión por dentro y están reconstruyendo los pedazos de su vida. Lo único que pueden decirles, antes de tomar una decisión sobre ti, preocúpate por el niño o la niña. Cuando ya terminan la universidad, el estudio técnico, la carrera militar o lo que quieran estudiar, ahí recién, tienes derecho al amor, tienes derecho a rehacer tu vida, tienes que... No, termina tu proyecto, sea cual fuera el caso, hombre, mujer, niño, la decisión que tome, la opción que tome, y ahí vuelve a enamorar, vuelve a rehacer tu vida, tienes derecho al amor, tienes derecho a divertirte. No se lo siento mucho, no hay otro término, en doces a los abuelos, porque los abuelos ya cumplieron con su parte, ¿no? Y el abuelo de repente está en un límite en el cual sí es muy cariñoso, o a los tíos o a otros primos, y ahí vienen los problemas de incestos, ahí vienen los problemas de con quién se queda la niña, con quién se queda el niño, ¿ya? Y tratemos de hacerlo delicadamente. Lamento, lamento decir esto, pero había que decirlo, ya eran dos días, se me tenía que salir detrás de forzarme bastante el día anterior. Este tipo de situaciones es muy complicada y son preguntas muy difíciles, y sí, hay personas que no tienen documentos, no tienen cómo acreditar en troncamiento, e inclusive le dan alimentos toda una vida a un niño, pero no es su papá porque no lo reconoció. Entonces, ese papá, cuando tiene 80 años, le puede pedir a ese joven alimentos si nunca lo firmó. Entonces, el juez lo recibe, el secretario lo recibe, cualquier uno lo recibe, dice, qué malo, ¿por qué no lo firmó y todavía le pide alimentos? Sí, pero no lo firmó porque no era su culpa, porque no había ni municipio, no había nada. Estamos hablando de personas que no tienen primaria ni secundaria y pasaron toda su vida, pagaron impuestos, entregaron su vida, sudaron, trabajaron duro y se hicieron viejos. Eso, y ahí se menciona la Constitución cuando dice, reconociendo el sacrificio de las generaciones que nos precedieron. Entonces, ese tipo de personas hay que manejarlas con cuidado, con pinzas. Ahora sí, continuamos con lo práctico que es lo que nos trae aquí, salvando las disquisiciones en humanidades. Aquí tenemos, situación de los hijos mayores de edad. Como hemos visto, como hemos visto varios casos, subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio y que las hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia. En este caso, se tendría que demostrar, obviamente, pues es una hija soltera, no tiene pareja, una hija soltera que ya tiene hijos, una hija soltera que tiene su propio negocio, una hija soltera que está en condición de unión de hecho o concubina o guiada a esta judicial medio de reconocimiento. Es un poco más difícil. Pero en este caso, hay mucha, mucha discusión con respecto a qué es seguir profesión u oficio exitosamente. Es un poco complicado. hay jueces que tienen su propio rango y van en apelaciones y tienen todo el derecho porque él es el que decide y los secretarios también y también es el riesgo del juez de decidir. Si me traen a mí, por ejemplo, o a la jueza tal o al juez tal, ha repetido cuatro ciclos, dos veces y siempre está jalado, pues no es profesión u oficio exitosamente. Y el abogado le corre en traslado y dice, muy bien, él tiene sus certificados de los últimos dos ciclos de la Universidad Nacional de Ingeniería y solo saca 13. Sí, pero el problema es que en la Universidad Nacional de Ingeniería creo que el 14 es 20. Entonces, estamos al hecho de que son universidades que tienen cierto croquis, la UPC, con todo respeto a mi profesora en la maestría y la UPC, hay universidades que tienen un esquema de que 13 para arriba es aprobado, si saca dos está jalado. Entonces, tenemos que ver cómo manejar eso. Cuando se acredita eso, cuando ya no le corresponde en estos casos, gracias a Dios, las demandas de alimentos a las mamás, ya el hijo tiene más de 18 años, es mejor y es menos contaminante, esto es como un consejo para el juzgado y para los auxiliares de justicia y los abogados, que el hijo vaya solo, la hija vaya sola, ya no tiene que ir al proceso con la mamá y nadie que la mamá la va a aconsejar y esté en el pasillo, porque eso genera contaminación, estamos hablando y tocando cosas muy humanas, que pidan los certificados, si en la universidad, en el instituto armado, en la escuela técnica o en el curso de enseñanza superior, no le quieren facilitar los documentos, pues se dice, en la demanda que vamos a ver, los modelos de demanda, que es lo que vamos a ver hoy día, se pone el mérito del oficio anexos, anexo 1A, 1B, 1C, o medios probatorios y anexos, capítulo 4, en la partecita, pues de la demanda, el mérito que deberá extenderse a través de un oficio que solicitamos al juzgado para que el juzgado remita de la oficina de registros académicos de la universidad, el récord y el certificado de estudiante, porque esas universidades, como están atrasados en pago, justamente en estos casos, no le van a dar los certificados al alumno o le van a dar jalándolo o no se los quieren dar o perdieron sus actas, entonces, en estos casos, lo mejor es hacer que el juez lo pida, ¿no? en estos casos. Lo mismo es para el caso de exoneraciones de alimentos. Hay papás que ya cumplieron con lo que debían cumplir y ya los hijos están en maestría, están en doctorado, no lo van a seguir manteniendo porque ya terminó la profesión u oficio exitoso, ya terminó, ¿no? Si es bachiller 10 años, pues, ¿por qué no sacó el título? Eso ya depende también del padre del maestro. Y el padre también, si no puede ir a registros académicos, lo pide para exoneración de alimentos. Mi hija es profesional, como el caso que vimos ayer, al colegio profesional donde está registrada, ¿no? Esas son las cosas que hay que acreditar en las demandas. Tenemos el 473, el mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentra en aptitud de atender a su subsistencia. Si la causa que lo ha reducido en ese estado fuese su propia inmoralidad, son por exigir lo estrictamente necesario para subsistir. No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el alimentista es ascendiente de lo obligado a prestar los alimentos. En este caso, estamos hablando de alimentista en sí que haya quedado, como la misma norma lo indica, de acuerdo a su propia... Tenemos que ver que la redacción del código para los abogados jóvenes y para quienes están recién leyendo esto, tiene cierto matiz y cierto tinte tradicional, pero también poco práctico. Los médicos pueden explicar eso, eso es lo importante de solicitar la intervención y el dictamen de los equipos multidisciplinarios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cómo puedo probar yo que su propia inmoralidad? Una enfermedad venérea, un estoxicómano, ¿cómo es que él se lo probó? ¿Cómo tengo que someterlo a examen, a terapia, sacarle la sangre, quitarle los cabellos, hacer un montón de exámenes? Anteriormente, en el código del 30... Había el código del 1936, todos vienen del Apolónico del 852, el del 36 hablaba de hijos legítimos e ilegítimos. Como estaban casados por ley, los matrimonios tenían legítimos. Si estaba fuera del matrimonio, era ilegítimo. Gracias a muchísimas cambios y perspectivas en la normativa y en la Constitución del 79 y las demás, se cambió a matrimonial, extramatrimonial. Aquel hijo en el matrimonio ha habido y fuera del matrimonio. Antes que existieran las pruebas de ADN que ahora nos dan una certeza exacta y lo cual es muy necesario en otros países. Está dentro del mismo proceso y el mismo Poder Judicial o la Fiscalía misma lo pagan. Salen de la duda y el hijo alimentista era cual, no sé si se tenía la certeza, pero le seguían pasando alimentos hasta los 18 años después. Era alimentista nada más porque no había pruebas, no había dudas. Volvemos a la parte pues un poco folclórica del asunto que decían el hijo de mi hijo, no, el hijo de mi hija si es mi nieto, el hijo de mi hijo, yo no sé, había canciones, versos populares. Ahora ya hay certeza. Lo más saludable en estos casos siempre, la próxima vez es que tenemos el honor de que nos puedan invitar, vamos a ver el proceso de filiación y cómo solicitar esos exámenes. En este caso siempre es bueno pedir la prueba de ADN y pedir la, le he hecho la declaratoria pues, en estas situaciones de que sea el padre o no, para salir de la duda y para que el mismo padre esté tranquilo y tenga la seguridad de que sí es su hijo. En sí, lo que hace en el proceso de filiación es ordenar, tiene 10 días para oponerse y en este caso lo que se hace es, viene un laboratorio, se levanta un acta, se hace delante del juez, es algo muy rápido, le sacan muestras de saliva, de sangre, a la mamá, al papá, a los tres, lo lacran, lo sellan, el secretario tiene que dar fe. El secretario es importantísimo, el juez puede decir muchas cosas pero quien lacra, sella, lo dobla y cierra el sobrecito para el que va para el Ministerio Público para Seguridad y el que va para los laboratorios es el secretario. Si no está el secretario, no hay ADN, no hay prueba, no hay nada, el juez puede decidir. Es más, ni decide mucho porque el que decide es el que verifica es el laboratorio y hay que tener mucho cuidado de no prometer nada en estos casos. Bueno, el abogado en sí no puede prometer nada y de cómo es que se lee el sobre y cómo es que se lee el contenido. Siempre hay que preguntar a los laboratoristas, a los genetistas y a los laboratorios en sí, por favor, ¿qué significa? 99% de exclusión de la paternidad. No te dicen al abrir el sobre si es papá, no es papá, no, no es tan sencillo. Felicitaciones, es un varón. No, te dicen 99.999 de exclusión o de inclusión de la paternidad. tienes que leer, ¿qué significa esto? Baja donde la enfermera, baja donde el laboratorista, ¿y esto qué significa? Significa que si es el papá. ¿Y por qué no ponen si es o no es? No, pues porque nosotros también tenemos nuestro lenguaje. Así como usted dice bajo presidimiento de que yo no venga ya, yo también tengo mi lenguaje. Así es como se manifiestan ellos, así es como se comunican. Hay que saber leerlo, hay que verificar. No, hay casos también muy complicados donde son hermanos o medio hermanos, donde son varios hermanos los que también son citados. Es una sola señorita y dos, tres hermanos. Es un poco difícil. Tiene que hacerse con pinzas de manera muy educada porque basta que uno de ellos diga, no, yo no quiero sacarme la muestra. Hay que manejarlo muy bien. Generalmente, los auxiliares de justicia de los abogados ponerlos un día a la semana para tomar esas muestras que no sean necesariamente el mismo día de tráfico donde se va a llevar en los juzgados pues este, divorcios, donde se va a llevar obligación de dar su minero. No, otro día. Traten de solicitar a los secretarios hacerlo con tiempo, coordinar con el laboratorio, desplazar. El abogado dice, muy bien, yo auxilio a la justicia y al secretario. Los dos abogados vamos y recogemos al señor del laboratorio, lo ponemos acá y que el papá que está pidiendo esto, él pague al laboratorio. El laboratorio no es gratis, que pague al contado si es posible o por adelantado con tarjeta de crédito. ¿Cuánto cuesta la prueba? De 1.300 a 1.500 soles. El Ministerio Público cuesta 1.300, creo que es la más económica. 1.500 en los demás laboratorios. El del Ministerio Público es el más fiable teóricamente, principalmente es el defensor de la legalidad. Pero también lo hacen los laboratorios. En este caso se sale de la duda y ya no habría tanta necesidad de los hijos alimentistas y de hacerlo porque simplemente el proceso es limpio, es pulcro, se saca la sangre. Y también un consejo como abogados si pueden decirlo, antes de ir al proceso en sí y someter a la mamá y al niño o a la niña para todo esto, si es posible, pues en la comodidad y tranquilidad con los abuelos, le dices al papá, ¿sabes qué? Trata de llevarte lo mejor que puedas y si tienes dudas o a la mamá también, pues se le dice, porque ahora hemos visto casos de que hasta la mamá dudan de que sean sus hijos y se toman una muestra de ADN y sale y la mamá y dice, tú no eres la mamá porque se equivocaron, pusieron una pulsera. Hay que manejar estas cosas con muchísima pulcritud. Si se dan cuenta los errores en la vida de un médico y de un abogado cuestan la vida de las personas. Entonces, no cuesta nada que un papá esté en la sala con su bebito, traiga una enfermera sin engañar a la mamá y le diga, ¿sabes qué? Dos segundos nada más. ¿Qué cosa? Le raspan con un hisopo la mejilla por dentro, le sacan una muestra de sangre, lo meten al sobre y se le dicen, quiero salir de la duda. Y la mamá, no, pero cómo, no, tú también, y todo queda ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Para preservar esa delicada esencia que debe tener toda persona y su estabilidad emocional y que sea una persona y fruto de provecho. No estamos hablando de personas comunes y correntes, estamos hablando de que son apuestas. Cada niño, cada niña es una apuesta que la sociedad está haciendo para mejorar. Esa niña o ese niño puede ser una persona que descubra la vacuna para el SIDA, que gane un Nobel para el Perú, que haga una carretera, que haga un edificio, que haga algo muy importante. Entonces, si está estable, si está, si ha tenido derecho al sosiego, al recreo, una estabilidad emocional, una seguridad, que tiene su derecho a la identidad. No estamos hablando de que el papá y la mamá sean buenos, sino que simplemente sepan de dónde viene y hacia dónde va, quién es su apellido y dónde está, es más tranquilo y es mejor para la criatura. Ha habido muchas veces que cuando se está abriendo el sobre, en estos casos de afiliación, se le dice o se le pregunta, sin hacer, sin ser dramático, esto me lo han contado, obviamente, nuevamente volvemos al primo del amigo del vecino, que se le dice, ¿se hace tiempo todavía de reconocerlo y costará en acta que lo reconozcas antes de que se abra el sobre? No que en Lima, pero se hace en provincias o en algunos casos donde hay cierta mayor flexibilidad en el caso de que sí existe cierta evidencia. No es cierto, muchos dicen que el hijo negado es el que más se parece al papá y en los juzgados generalmente lo vemos y dicen, este es igualito al papá, cómo lo están, no, son problemas de pareja, simplemente lo hacen para demorar, tampoco utilizar la estrategia ni el estratagema de que demora el proceso de alimentos y ahí ya no le pasa pensión, no, porque igualito es y esto genera problemas en niños y en niñas y en niñas es muchísimo peor por el complejo de electra, por la proyección que la niñita, que la hijita tiene sobre su papá. El varón es contrastado, todo novio, aspirante, enamorado, galán y cualquier hombre que conozca a esa señorita siempre va a ser contrastado con el papá y de eso depende el feminicidio, el bullying, los maltratos, todo. Si el papá ha sido un caballero desde el momento de que ella nació y desde antes de nacer y desde que era bebita, pues ella va a ser acostumbrada a que la traten como una dama, pero si el papá está evadiendo hasta su propia responsabilidad y su propio nombre, pues empezamos mal y esa niña crece con lo que los psicólogos, los psiquiatras dicen complejo de electra, tiene una distorsión de la realidad y ya no tiene la imagen del papá que la carga, sea un papá con ternos, sea un papá que es un albañil, sea un papá que trabaja en ingeniero de minas porque se sacrifica e inhala polvo de las minas o polvo químico y viene cada 25 días pero igualito la carga. Esa es la imagen que tiene el papá. Cuando tenga 15 años, cuando vaya a las fiestas, cuando vaya a los quinceañeros, el que la saca a bailar lo va a comparar con su papá. No, mi papá no era gordo, era flaco y era alto. Y dos, mi papá era bien educado, me abría la puerta y me ponía la silla. No, él no me conviene, me voy con otro. Y así se previene un montón de cosas y extrañamente se disminuye la carga procesal. Es bueno que se reconozca lo que tiene que ser reconocido y como abogado le diga, bueno, yo te puedo cobrar inclusive por la diligencia de hacerlo en privado de tu ADN. Yo conozco un laboratorio, ya depende de los abogados que cuesta tanto, se hace todo, porque el proceso en sí yo te puedo cobrar perfecto ahora, pero en quince o veinte años tú vas a volver donde mí como cliente y me vas a decir, esos consejos que me diste mi hija me odia, no me quiere ni hablar. ¿Te acuerdas cuando dijiste que no, pero no es mi culpa, yo ya cobré? No, no se trata de eso, también hay que hacerlo como un servicio. ¿No? O sea, ese cliente te va a agradecer más, sabes que mi hija me quiere mucho, no importa cómo haya sido mi mujer, pero mi hija es feliz conmigo. Ya mi hija me dice que soy el mejor papá del mundo y me ha comprado una silla de ruedas que es muy, muy cómoda, porque yo ya tengo ochenta años y no puedo caminar y uso pañales, sabes. ¿Y qué hubiera pasado si yo no lo reconocía? ¿Dónde hubiera terminado? Es complicado, tienen que proyectarse en estos casos en cómo van a hacer las cosas en quince, diez, veinte y treinta años. ¿Cómo es que van a funcionar? ¿A quién le van a preguntar? ¿De quién es la decisión? ¿A quién van a sacar? Si son cosas de familia, generalmente, a los abogados nos buscan los mejores amigos, los primos, los cuñados, los sobrinos, los nietos, los vecinos, la chica con la cual nunca te casaste pero te gusta mucho, viene porque dice que su vecina tiene un problema y siempre vuelven los casos. No, él es un desgraciado por culpa de él y mi papá se divorciaron, no él por cobrar. Es así, eso sucede, son cosas coloquiales. Hay que manejar estas cosas con humanidad. En estos casos, en estos casos sobre todo porque vuelven. Sí sucede, llaman, bueno, nuevamente volvemos al caso de la praxis. Eso le pasó al primo del vecino de un amigo que inclusive me ayudó a hacer estos materiales. Me llama a dos de la mañana del lunes al primo del vecino de mi amigo y le dice, tienes que consolar a mi amigo porque mi amigo no está seguro de que ese sea su hijo y la mujer le está pidiendo alimentos. Entonces, el primo del vecino del amigo dice, son las dos de la mañana del lunes, tengo audiencia a las ocho de la mañana. ¿Qué es lo que sucede? Mi amiguito está triste porque le cuentan en ese ejemplo hipotético que nunca sucedió, no sabe que es su hijo y la mujer le está pidiendo plata. Mira, le dije, tu amigo, ¿qué cosa es? En el ejemplo me contaban a mí así, hipotético. Él tiene una moto, no, pero ¿a qué se dedica? Él es ingeniero. Ah, perfecto. Mecánico, abogado, lo que sea. Él es campeón de karate, ¿verdad? Sí, de Muay Thai. Y es marino en retiro. ¿Qué grado, capitán? Es fuerte, ¿verdad? Sí, es fuerte. Yo lo he visto, es musculoso cuando caminan en el ejemplo hipotético. A la chica le gusta usar el polo apretado, lleno de músculos. La chica, ¿qué edad tiene? No entiendo qué tiene que ver eso, le dicen en el ejemplo hipotético a las dos de la mañana. No, quiero preguntar. ¿La chica cuánta mide? Qué sé yo, un metro sesenta, es bonito, simbático. ¿Es gorda? ¿Pesa? No, es bien flaquita y linda, es curvilina, pesará por esos cincuenta y tres kilos, cincuenta y dos. ¿Y esto? Sin tacos pesa menos todavía, porque... Ah, pero quiero pasarme conmigo en el hipotético. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo somos adultos todos, ¿verdad? ¿Cómo te dominaron? Dime una cosa, ¿qué utilizó ella? ¿Cómo te golpeó, te puso en el suelo, te violó, ¿cómo abusó de ti? O sea, ¿cómo es que te sometió y tomó tu esencia, y tal, para hacer un bebé? O sea, ¿cómo es que, solo quiero aprender eso, te digo, porque yo camino por una calle muy peligrosa en el hipotético y veo gente con palos, hombres grandes, me quieren cuadrar, digo, quiero aprender la técnica de ella para someterlo, doblarlo, ponerlo en el suelo y sentarse encima y hacer el bebé. ¿Cómo hizo? No, pero, no entiendo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo hizo? ¿Cómo te obligó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue? ¿Cómo cruzaron? Porque hay que aprender eso, Y, Muay Thai, y ella nunca, ni Muay Thai, ¿qué habrá hecho? A él no lo obligaron, le pusieron una pistola en la cabeza, si eso no es que se haga el ADN, es más sencillo, le dijo en el hipotético caso, que dejaron de ser amigos muchos meses, a las dos de la mañana, dile a tu amigo, que la próxima vez compro un preservativo y no esté quejándose después, y malogrando mi siesta, o mi descanso, antes de mi audiencia. Eso es el hipotético caso, ¿no? También hay casos, no hay cuestiones complicadas, no solo es ese caso necesario, no, ayer hablamos del caso hipotético también, de este señor, que era abandonado con sus hijas, porque la esposa le reclamaba, que él solo quería a sus hijas, y era padre antes que hombre, también hay otros casos, en otro extremo, pero en estos casos, hay que asumir la responsabilidad, como se ve, y hablan muchos de la teoría del caos, estas cosas se pueden advertir, y como abogados, les corresponde prevenir, así como, uno está en una fiesta, está en una reunión, y sabes que la comisaría queda a tres cuadras, y tu amigo está tomado, y está saliendo, y dice, voy a manejar, no, 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 un momentito, después me vas a estar llamando a mí, yo soy abogado, ¿sabes qué? No tomes, deja el carro estacionado acá, y vete a tu casa, porque te van a meter preso, te van a condenar, vas a manejar en estado de veredad, y al final me vas a estar llamando a mí, y olvido, así igual también se previene, a hombres y mujeres, cuando ya sepan que algo puede salir mal, va a salir mal, no, la teoría de causas es muy linda, ya sabemos, al principio es, mmm, ah, like, me gustas mucho, te quiero mucho, a mí también me gusta el cine, qué signo eres, soy cáncer, soy capricornio, todo es lindo al principio, después vienen las cautelares, los embargos, los impedimentos de salida, ya sabemos cómo es, entonces, hay que ser responsables, y también decir, si vas a hacer algo, a él y a ella no hay que ser machistas, tú también, si ya lo conoces, y sabes que es un pibe, y sabes cómo es, sabes de qué pie cogea, porque ese amigo en común que tenemos, es una bala, pues tú también toma tus precauciones, ya tú también en tu cartera, lo siento mucho, yo soy cristiano, soy católico, pero por favor, es mejor eso, a después, yo les digo esto, porque le pasó un caso a un amigo hipotético, en un ejemplo, que generalmente, esos, ese tipo de casos de personas cercanas, no pagan y no pagan bien, porque son primos, amigos, vecinos, parientes, y justo cuando tú tienes que dar el examen de grado del doctorado, de la maestría, tienes que viajar, tienes otra audiencia importante, esa persona llorando te dice, tengo una audiencia de alimentos, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿te acuerdas de esa vez hace, sí, hace 180 días exactamente, sí, lo que pasa es que me han pedido, pero no te dije, yo no estás viendo en ese momento, es que todo era lindo en ese momento, eso trae consecuencias, y eso trae respuestas, y eso trae situaciones que traen consecuencias en el futuro, es bueno advertir, no estamos renegando, no estamos especulando, no es que eso sucede, ahora vamos a la práxis en sí, tenemos, la pérdida del derecho alimentario de los padres, por excepción, quienes jurídicamente son padres, pierden el derecho a los alimentos, y sucesos orales, cuando practican el reconocimiento de un extremo matrimonial, mayor de edad, sin consentimiento o no, o mediando posesión constante del estado del hijo, en este caso es válido el reconocimiento, sin embargo, por razones de orden ético, moral, social y jurídico, para que el reconocimiento de un hijo mayor de edad, surta efecto pleno, por lo menos debe existir un consentimiento, y evitar que el reconocimiento se realice, solo para sacar ciertas ventajas económicas, en algún caso, el reconocimiento de un hijo mayor de edad, no confiere al que lo hace, derechos sucesorios, ni derechos alimentos, sino en caso de que el hijo tenga respecto de él, posesión constante en estado, o consciente de reconocimiento, a mí me gustaría, por ejemplo, ir a los, por poner un ejemplo, yo mismo, a los infantiles del canto al lado, y veo un chiquillo que pone, pues, 10 goles cada partido, ah no, yo lo reconozco, ese es mi hijo, porque sé que él va a terminar en el Barcelona, sé que va a terminar, pues, yo lo reconozco ahorita, no funciona así, para abreviar, ponemos ese ejemplo, ¿no? Obligados o creadores alimentarios, de los hijos no reconocidos, este caso se conoce con el nombre de hijos alimentistas, se trata de hijos reconocidos, tan solo por la madre, no así por los padres, quienes jurídicamente, solo están obligados, a prestar alimentos, esta figura, se ha establecido en el código del 36, así como en el actual del código del 84, originándose por el sistema restrictivo, sobre el establecimiento, de la afiliación extramatrimonial, como una forma de compensar dicho sistema, se ha establecido que están obligados, a la prestación del imágenes, los que hayan tenido relaciones sexuales, con la madre, durante la época de la concepción, así se estipula en el 415, del código civil, fuera de los casos del artículo 402, el hijo extramatrimonial, solo puede reclamar, del que ha tenido relaciones sexuales, con la madre, durante la época de la concepción, una pensión alimenticia, hasta la edad de 18 años, la pensión continúa vejente, si el hijo, ha llegado a la mayoría de edad, no puede proveer, su subsistencia, por incapacidad física, o mental, no debe perderse, la idea del principio de prelación, tanto para cumplir con la obligación, así como para reclamar, el derecho de los alimentos, rige la orden sucesoral, como el 475, 476, pueden prestar alimentos hermanos, la obligación puede prorratearse, de acuerdo a la capacidad y necesidad económica de ambos, cuando sean dos o los más obligados a dar alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión, cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades, sin embargo, en caso de urgente necesidad, y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo que los preste, sin perjuicio de su derecho, de repetir, o sea, de volverles a cobrar, lo que aportaron, a los demás la parte que le corresponda. ¿No? Forma, antes de abordar eso, en este caso, sería bueno la figura del consejo de familia, si son varios hermanos, mueren a veces, ambos padres, y queda un sobrino flotando, son varios hermanos, se reúne el consejo de familia, decirles como, ¿cómo hacemos esto? Porque nadie quiere ir a juicio, todos nos queremos. Bueno, ahí en la figura del consejo de familia, leemos el código civil, se reúnen todos los hermanos, y dicen, ¿quién va a ver por este sobrino? En caso de que el juez ya esté verificando, estoy revisando esto, ¿cómo es que se verifica? Hay muchas formas por las cuales, el juez puede enterarse. Ya pedimos ayer, ayer hablábamos de salud, es la dirección, dentro de salud, hay una de retenciones, dirección de retenciones y prestaciones, creo que está muy denominada, pero ellos saben exactamente quién, y cuánto está ganando cada persona, porque es el aporte. Las EPS también, las AFPs por el fondo de pensiones, la SUNAT, de Pricos y Mepecos, renta de cuarta y quinta categoría, la Intendencia Regional de Lima, o en este caso, de cada provincia, y el levantamiento del secreto bancario y de inteligencia financiera. Hay que ver muchas de las formas, cómo hacer, de manera justa y equitativa, y la decisión, gracias a Dios, está en el juez, de averiguar, investigar, y de hacer que cada cual cumpla con su derecho, si es que no pone en peligro su subsistencia, y si es que primero tiene que dar de comer a sus propios hijos, a su propia esposa, a sus propios padres, y después repetir para los sobrinos. Esto es muy complicado. Ya para las previsiones del caso, ahí figuran, porque hay que tocar el tema de la empresa privada, ahí figuran lo que es los seguros. Cuando se mencionan esos seguros, eso que cuesta, que a todos nos da cólera, pues 10, 15 soles mensuales, en la tarjeta de crédito, en el estado de cuenta de banco, inclusive creo que hasta con el SOAT en la puerta, a eso se refieren, en estos casos tan tristes, a esos casos, se mueren tus papás, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí también trabaja el abogado, el abogado va y revisa, cuando suceden los casos de sucesiones, sucesorales, todas las empresas de seguro, donde los papás estaban cotizando, porque los bancos y las empresas de seguros, no son beneficencia, se van a quedar calladitos, y hay un montón de seguros ahí latiendo, inclusive nosotros vemos los casos de los SOAT, nadie lo reclama, el abogado, inmediatamente como tutor, curador procesal, representante legal, de repente lo dejaron establecido, de repente dejaron una basea, de repente dejaron un testamento hológrafo, un testamento abierto, un testamento cerrado, X, que también hay impugnaciones, que lo vamos a ver en otras reuniones, que también suben, inclusive hasta casaciones, si pueden revisar en el peruano, hay casaciones que se ven por impugnación testamentaria, que también se ven proceso, que son muy delicados y muy tristes, que también tocan figuras humanas, situaciones de, capacidades, situaciones de, no solo de goce, situaciones de los padres y abuelos, para verificar si están conscientes, si están lúcidos, si son inteligentes en idioma castellano, como dicen los notarios, es muy complicado, pero en este caso, siempre se les dice a los padres jóvenes, que tienen hijitos, que son muy lindos, y uno está con ellos en la parrilla de los domingos, o los acompaña, ¿sabes qué? Sería bueno que saques un seguro para tus hijos, no, pero tú eres el padre, y no, sí hermanito, pero también sácales el seguro, pues no te costa nada, 20 dólares mensuales, si te pasa algo, le van a dar un millón de dólares a cada, a los hijos, y ya, yo me encargaré, si quieres administrar, lo que tú quieras llevar, pero sácales el seguro, porque después nadie, ningún tío se va a acordar de ellos, es muy complicado, y en el caso de los hijos alimentistas, como vimos, no hay que esperar hasta los 18 años, o no hay que esperar que suceda eso, que se pasen los años, para pedir la filiación, no para los derechos expectaticios, porque el concebido es sujeto de derecho para todo, cuando le favorece, inclusive antes de nacer, a condición de que no se casca vivo, ¿no? El código anterior, no sé si el del 36, o el del 86 con forma humana, ya, pero este bebé tiene derechos, sería bueno que de una vez lo hagan, el problema, ¿qué pasa con las mamás? Las mamás están tan ocupadas, acá en el Perú, cuidándolos, y en todos los países, en Latinoamérica y en el mundo, cuidándolos, limpiando, lavando, planchando, viendo que hagan la tarea, también trabajando, verificando sus cosas, que todos los gastos que hacen las mamás, pues, ¿qué hacen? Lo botan el ticket, lo arrugan, lo tiran al piso, no tienen orden, ¿sabéis bien? Si conocen esos casos, digan, ¿sabéis qué? Ordena por fecha, todos los gastos que hagas en la criatura, y ¿sabéis qué? Ella pide de una vez la afiliación, en primer lugar, también conversar con ella, de una forma muy humana, ¿no? El abogado es como el sacerdote, si es cierto, como sacerdote, le llamas un costado a la madre y dice, ¿estás segura que es él? ¿Estás segura totalmente? Sí, sí, no, pero de verdad, piensa, acuérdate bien, son 180 días, ¿qué pasó esa vez? No, pero tú eres mi amigo, ¿cómo me hablas así? No, en serio, ponte la mano al corazón, no, no lo sé, pero, también sal de la duda, no puedes vivir así 10, 15 años, va a ser alimentista, ¿qué va a pasar? Mejor, averígualo, mejor, hazte la prueba, hazte la prueba con él y no vayas al juzgado, hazte la prueba con él un día con calma y los dos, inclusive, van a estar más tranquilos. Hay casos también, muy complicados, no solo, y esto lo digo porque en otras oportunidades y en una universidad decían, no solo el varón es el villano, el cruel, el malo, el que no paga la pensión, esto también le pasó al primo del vecino de un amigo, este señor, es un taxista, por X razones y por amor, y en estos casos donde las personas, pues porque son fibras humanas y no hay culpables, las parejas viajan, se separan, se preocupan y todo, el momento, la noche, la teoría del caos, la música, el baile, Frankie Ruiz, Jerry Rivera, y se hace en efecto, y la cerveza también, y nace un bebé, es concebido el bebé, esta señora estaba casada, tenía dos hijos antes de este pequeño bebé, y tuvo dos hijos después con el esposo, pero este hijo no se parecía, era en el medio justamente, y este señor decía, este es mi hijo, entonces obviamente, por X razón, al amigo del primo del vecino lo llaman, sabes que, mira que pasa, yo le salve la vida, en su ejemplo a tal cosa, yo le hice esto, tú tienes que, pero de que se trata, no lo creía uno, no, porque siempre tocan la puerta, en el caso del vecino, del primo del amigo, y son papás bien vivos, yo no quiero meterme en eso, me trae mal karma, no, no, un momento, este es un caso bien particular, sería bueno que lo veas, le pasó al vecino, y el vecino me lo contó, este señor, demanda impugnación a la paternidad, porque él quería la prueba de ADN al bebé, porque él quería reconocerlo, y el papá de los cinco, teóricamente, porque todo hijo ha habido en el matrimonio, se le reputa al esposo, como padre, o sea, si el señor y la señora estaban casados, los cinco son de él, porque están casados, inclusive habían dos antes y dos después, por lógica, lo reconoce y es suyo, la enfermera no va a preguntar en ese momento, si vea la, no, si lógicamente, pues el papá está acá, están haciendo, no va a ser pues del otro, pero él pidió impugnación a la paternidad, se siguió el proceso, le hacen la prueba de ADN y sale que es el hijo, fue llevado con tantas pinzas, con mucha discreción, que en la partida está eso, el papá del niño, teóricamente el padre, el esposo, no lo sabe todavía, porque las cosas fueron guardadas de manera muy sencilla, y ya en el juzgado se toman las pruebas, las notificaciones las rompía la mamá y le decía, mira, sabes que mi esposo tiene mucho dinero, está pagando todo, no entiendo por qué quieres arruinarme la vida, yo no me quiero divorciar, él está, ¿qué quieres hacer conmigo? Él demanda alimentos, se autodemanda alimentos, se demanda alimentos para pasar el alimento a su hijo, porque él quiere a su bebé, quiere a su hijo, por X razones él no tiene hijos, o sea, le ha pasado la vida, y él quiere a ese niño, y al niño recién le están explicando cómo funcionan las cosas, cuando, con mucho respeto a eso me refiero, el caso era tan curioso, que todas las secretarias del juzgado, en el ejemplo hipotético de mi hijo, porque esto nunca sucedió, se codeaban, cuchicheaban, se reían, salían los asistentes de juego, las juezas, el fiscal inclusive aparece, inclusive esto, una vez hubo un incidente de violencia dominaria, porque él tocaba la puerta y quería ver a su hijo en su cumpleaños, en la comisaria y todo le decían al papá, ¿tú sabes lo que estás haciendo? ¿Estás bien? O sea, tú estás demandando para reconocer, y estás demandando para pasar alimentos, ¿sabes lo que estás haciendo? El papá de tu hijo, o sea, el esposo de la señora, tiene restaurantes, y tú eres taxista, que es mi hijo, es complicado, la que le pide, la novia del taxista, porque tiene una relación romántica, es la que le pide favor al vecino, al primo o al amigo, entonces, el vecino le dice, el caso de que en el código esté, y que nunca se lleva a cabo, sí, los casos más curiosos, se pueden, y uno puede ver cualquier cosa, y uno puede ver cosas increíbles, que suceden, pero hay que tratarlos con debida delicadeza, porque hasta el momento, todos son felices, es complicado, porque el señor, tal vez temprano, va a haber una notificación, o de repente no lo sabe, el presupuesto va a haber, y ya lo sabe, pero todo fue tratado con tanta educación, con tanta discreción de este juzgado, en el ejemplo hipotético, porque es una de las cortes, no es acá en Lima, sino, es una de las cortes de la provincia, creo que es por el norte, sur, cual será, pero fue tratado con tal delicadeza, con tal calidez, de todos los operadores, auxiliares, secretarios, inclusive los ciscales, toda la gente que participó, participaba con muchísima educación, y discreción, de tal manera, el interés superior del pequeñito, porque el pequeñito iba ayer igualito, al papá, que nadie se irriona, no lo maltrataron, no le dijeron, espera usted ya, sientes acá, como imposible, no, sientes acá, por curiosidad de repente, pero lo trataron con tal humanidad, que ahí terminó, eso ya va a colación, de que el niño es lo más importante, y ha sucedido, otra vez en otro caso hipotético, de un amigo que era juez, un caso de, acusación, de discriminación racial, un problema en un cine, del hijo de unos artistas, que terminó en conciliación también, por interés superior del niño, cuando los abogados que querían aparecer en televisión, y salir en televisión, querían sangre para salir ellos y serse famosos, pero la decisión de este papá, de este niño, fue, que no sea mediático, en este caso, no se puede decir, porque tiene que serse convinsas, que los operadores de justicia le dijeron, no sería bueno que en vez de buscar abogados, que se quieran hacer famosos, o sean famosos, camine usted por la calle, y busque un abogado joven, que de repente solo quiera, ganar el proceso, o solo quiera, practicar por practicar la ley, lo encontró, y como todos eran sencillos, terminó el proceso, y nunca más se volvió a hablar del tema, y nunca apareció en la prensa, pena para el amigo juez, que nunca fue famoso por un proceso precisamente, porque los buenos operadores de justicia, los buenos jueces y secretarios, son los que no se hacen famosos, porque conocen un montón de casos, que no trascienden, que no hay escándalo, donde no hay escándalo hay paz, y lo que busca la justicia, es la paz social con justicia, la paz y el bien, eso es lo que buscan, que no haya problemas, que no haya heridos, que no haya traumas, eso es lo que se busca, que todos se vayan del juzgado, bendiciendo, y que el secretario al final, como en todos estos casos, con perdón de los evangélicos, vea su San Judas Tadeo en cine, su computadora, toque sus patitas, o San Martín de Porres, diga, que bueno, hoy día estuve en paz, no hubo quejas, no hubo llamadas, todo estuvo bien, me voy a mi casa, eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, continuamos, forma de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación alimentaria, formas, en lo que respecta a la forma de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación alimentaria, existe la práctica, serias dificultades, pese a que nuestra legislación positiva, señala que la pensión puede fijarse, en efectivo, mediante una pensión, la misma que puede ser fijada en suma determinada, o en porcentaje, y en forma diferente al pago de una pensión, entrega de especies, debiendo tenerse en cuenta las posibilidades del obligado. Ya, a nuestro criterio, este es el aspecto central del problema sobre el cumplimiento de la obligación alimentaria en el Perú, en el ámbito procesal, son novísimas disposiciones del Código del Niño y del Docente, que señala, en el proceso de alimentos se tramitará un proceso único conforme a disposiciones contenidas en el presente código, el Código Procesal Civil se ha incluido denominados procesos sumarísimos por la veredad del trámite, no obstante, hay una investigación en el campo realizado en los juzgados de familia sobre tramitación y ejecución del proceso de alimentos, se ha podido verificar que la mayoría de acciones concluyen mediante conciliación en cuanto a la fijación de la pensión, sin embargo, el 90% de dichos procesos se encuentran sin poder ejecutar dicho compromiso, para estos casos se dice que la aplicación de la ley de conciliación se van a considerar títulos ejecutivos de los mismos, un nuevo proceso, en muchos casos después de admitida la demanda no puede notificarse al obligado por deficiencia del domicilio, lo que origina la paralización del proceso, en un trámite normal un proceso de alimentos puede concluirse con sentencia o conciliación en el plazo de 5 o 8 meses, pero la demora se ocasiona en la ejecución de la obligación, el proceso sumarísimo es sumarísimo, el 555 y el 554 señalan 10, 15 días, 20 días, supuestamente es así. Ahora, la idea que todos ustedes y yo también debemos impulsar es que se hagan como en los procesos, como en los juzgados comerciales o en los juzgados laborales, con el correo electrónico o la casilla electrónica del colegio de abogados, por favor, la mamá no tiene dinero, pues entonces que habiliten en el colegio de abogados una casilla para la mamá como si fuera un abogado, ya, porque de esa forma el proceso sería mucho más rápido. Se manda el correo, está el acuse de recibo, el registro de la certificación de firma y continúa el proceso. Si ambos lo saben, si todos tienen Facebook, todos tienen Twitter, todos revisan el estado de los procesos en las palmes, en las, pal no, muy antiguo, en las tablets, en todo eso. Entonces, ya se verifica y ya se puede avanzar más rápido. Lo que demora los procesos de alimentos son las constancias de notificación. La pregunta que hacen los abogados jóvenes. Pero no entiendo, si en el acta de conciliación está consignando un domicilio, ¿por qué no le llega la notificación? Porque sabemos, ya hemos visto casos de ejemplos hipotéticos donde 25 notificaciones son entregadas por el mismo notificador en tres tomos del expediente. Pero, mágicamente, desaparece la dirección justo en la notificación de la sentencia o justo en la notificación de las pensiones de vengadas o cuando le están corriendo el traslado del cuadro de liquidación para que apruebe o no apruebe las liquidaciones. En este caso, ¿cómo se haría en un ejemplo plástico las especies? No solo es dinero, no es un cheque en blanco a los abogados de las madres. Por más lindo que sea el bebé, la bebe, por más compromiso, por más buena que sea la mamá, por favor, no le estás dando un cheque en blanco. La mejor y más serena tranquilidad que tenga un padre de qué están haciendo con su plata. ¿Por qué su plata? A él no le regalan el dinero. Él trabaja para pagar su comida, la comida de su señora porque tiene un corazón muy grande, tiene otra mujer y otros hijos y también quiere pagar a sus hijos. Él quiere saber que esos 100 soles, 200 soles, sí hay pensiones hasta de 100 soles, 100 soles, 200 soles, 300 soles, 400 soles, 1000 soles, 2000 soles, pensiones hasta de 12000 soles, hay más, sean utilizadas en leche, arroz, café, azúcar, cremental, cera, pañales, lo que sea, pero declarada, contrastada, anillada, compulsada y en una hoja de Excel y que se explique solo que cuando el juez lo ve y que el papá lo vea también, ah no, sí, en esto está usando mi plata, la pregunta más antigua del mundo que le hace el hombre a las mujeres y ahora la mujer al hombre, ¿qué has hecho con mi plata? aún casados, aún los matrimonios más sólidos, más hermosos y más largos y se acabó la azúcar, pero no compré la semana pasada y esos matrimonios constituidos, imagínense en que yo le estoy dando 100 soles por poner un caso en un ejemplo hipotético, ahora que me están filmando no puedo hacer ejemplos hipotéticos, pero había un profesor que decía tiene un hijo con, qué sé yo, con, no digo nombres en este caso, yo le doy a ella 500 soles mensuales, 500 dólares, 5 mil dólares, lo que sea, ¿dónde va la plata? Se establece un cuadro y hoja de Excel separado, estudio, profesor de karate, profesor de música, terapia, porque tiene pie plano, tiene las piernas chuecas, es ciego, tiene que ponerle los anteojos, sabes que, es terapista o simplemente tiene asma, disnea, todo esto, todo esto suma 4 mil 350 soles, sobran 250 este mes que los guardo y al mes siguiente ¿por qué? ¿por qué necesitan la banda plata? En ejemplo hipotético, un amigo me decía, yo lo que gana, lo que gana mi esposa lo ponemos en el banco y no entiendo cómo a mi amigo, en el ejemplo hipotético, el amigo que por el cual llamó a las 2 de la mañana un lunes llorando, ¿por qué a mi amigo le están pidiendo tanto? Si yo, yo me voy a macro y yo compro todo esto barato, perfecto, tú lo haces porque tú adoras a tu hija, pero ¿qué pasa al hijo de tu amigo el de Muay Thai y de la moto? Él, de repente, pasa un mes y lo da, lo da, lo da, pero ¿qué pasa si se queda sin trabajo? ¿o qué pasa si se va de viaje? ¿o qué pasa si se enamora nuevamente? Tiene derecho al amor y tiene cinco hijos más. Ese fondo de provisión le sirve en caso de neumonías, en caso de difterias, en caso de vacunas, nuevo colegio, nuevo uniforme, todos esos gastos que los niños tienen que de repente revientan la billetera a los papás en abril, la revientan en julio y la revientan en diciembre. Entonces, eso que sobra en enero, febrero y marzo la mamá lo guarda. En este caso, le digo, tu amigo, como tú adoras a tu hija, ya eres la mejor mamá del mundo, tú vas a Macro y tú te guardas la plata, pero tu amigo no lo muerta y no lo veo. Y yo creo que es mejor que asuma su responsabilidad ahorita y que sepa lo que es pagar para que no tenga más hijos porque si no va a seguir procreándose porque es muy, muy amoroso, muy amoroso. Entonces, va a seguir procreando y no puede terminar una cosa bien y sigue las otras. Entonces, es mejor que se señale una cantidad proporcional, pero no es un cheque en blanco. Las mamás tienen que establecer el orden y en las demandas decir, te estoy pidiendo tanto porque esto es lo que me cuesta, esto es lo que me ha costado. No voy a la bodega y me dicen, dame pañales. No, 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 no. Que te den boleta, que te den constancia. En los mercados ahora están dando boletas, están dando recibos. Si viene la señorita que le pone las inyecciones o viene la empleada, pues la empleada o la nana o que sea, te gira un recibo, te gira una nota de venta. Pero la bodega me fió como tres meses. Él me decía, más bien, yo me quiero casar contigo y aquel de la bodega te diga, tal declaración jurada, me debe tanto. Declaración jurada del colegio, estás atrasado a un año en las pensiones. Declaración jurada de servicios y mantenimientos del edificio. O sea, no internet, pues un bebé de dos años para qué va a necesitar el internet, para qué va a necesitar cable, para qué va a necesitar pues este Netflix. Pero en este caso ya se declara y la mamá es transparente y le da. Pero no va a ir, le va a tocar la puerta el día de sábado que sabe que está con la nueva pareja y le va a aventar, toma, esto es lo que hace. No, 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 no. Se busca tranquilidad, serenidad. Se busca la cuñada que es de repente la madrina, la abuelita y se le dice, sabes que estos son los gastos de la criatura. No, 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 te quiero ver aquí con el problema. No. Mejor que vaya el abogado. Para eso estamos. Vamos, se toca la puerta y se dice, esto es lo que gasta la señora. Es mejor que tenga la consideración para que se vean que está gastando su plata. Pero a veces sobra, no, es que esto es todo lo que gasta. Ahora, vamos a la especie. Los papás dicen, no, yo quiero ir al mercado y yo cada semana voy a ir y voy a comprar para mi hijo el arroz, el azúcar, yo voy al colegio y lo pago todo. Si sumas es lo mismo, ahí va, perfecto, es la especie, es lo mismo, mejor que sea así y lo acuerdan exactamente con cantidades. Ahí es mucha paciencia y tratar de conciliar en el pasillo o hablar con el secretario y decir, va a ser bien larga la audiencia por la próxima vez porque vas a ver es que vamos a hablar del detergente, la cera, el champú, el jabón, la cremental, el ayudín, el betún, los zapatos, las zapatillas, el pasador, ya, que cada, que rompe la camisa o que tiene una camisa nueva o le pide un uniforme, que la profesora dice que como ella se encarga de la actuación, todos tenemos que comprarle la pintura en tela y no la vamos a comprar como quieres tú en especie, comprarle en la tienda, que no, la profesora dice que ella tiene su esposo que tiene una tienda, ya, y hay que comprarle el esposo a la profesora, no, pero yo lo compro, ya, no, ¿quieres que lo jale? Ya, ese tipo de cosas las hace el abogado amablemente por teléfono y le dice es mejor hacerlo así en especie, ahora, hay casos más delicados, precisamente en la fibra humana, ¿qué pasa de una señora o señor que tienen varios hijos de compromisos diferentes? Ya hemos visto en televisión, no vamos a mencionar casos de farándula, donde hay señores que dicen lo que yo estoy dando solo quiero que sea para mis dos hijos, pero lo están usando en los otros, ¿qué me da seguridad a mí? No, no lo están usando, la cosa es que yo en Navidad les compre regalos a todos, porque me da los otros, yo tengo un montón de plata, pero el otro papá, los dos hijos mayores no tiene tanto, ¿cómo sé yo que mi azúcar, mi leche, mi quinoa, mi cuáquer, mi qué sé yo, mi danlac, lo que sea, no va para, lo sabemos todo, se le dice al juez, corra a traslado o si tengo un psicólogo o un psiquiatra que haga una pericia o un examen psicológico, ¿cómo hacerlo amigablemente para que los niños no queden con traumas, con secuelas de eso? El sitio de la cocina es solo para un hijo y el otro malito es para el otro hijo y él tiene derecho a dos panes y los otros dos panes los pago yo o los paga el otro papá. Así, así de minuciosos hay que ser, no da asco, no da repeluz, no es incómodo, no es molesto porque estamos haciendo la paz y el bien de una familia y así viven años. Es complicado pero hay que hacerlo. Esos son los casos donde hay conflictos en el caso de, a veces las situaciones mediáticas y los problemas que hablan de lo real y de esas cosas la gente dice ¿por qué no? Pero es bueno que suceda, ¿por qué? Porque ya está el ejemplo implícito y se ve y cómo salen de ese problema y lo más importante a las niñas y niños en formación a los adolescentes porque es niño hasta los 18 años si es niño hasta los 18 años ya ven ten cuidado ¿con quién te vas a meter? Porque esto te puede pasar. Entonces, ya se ven esos casos de en especie que sería bueno ponerlo por escrito y firmarse en actas firmarse en conciliaciones cómo es que se separan las especies cómo es que se separan los aportes cómo es que se separan las provisiones y establecer muy, muy bien cómo es que se dice mes vencido por adelantado mes adelantado ¿qué significa mes adelantado? Es que antes de que empiece el mes te voy a dar la plata no, vivo del aire termino el mes y reciente lo doy no, eso es complicado pero tratar de decirlo con delicadeza a la mamá y explicarle al papá y no prometerle oye, vas a ganar no, 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 hasta la idea de que a pesar de que la odias a la mamá es tu hijo y vas a tener que pagar la pensión al hijo y agárrate ahorita toma el asiento agárrate el corazón y si llega a los 18 años y es inteligente y entra a la universidad o al estudio superior vas a tener que pagar la universidad ¿cómo? sí, 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 no, hasta la idea y ahí aparecen los suegros los papás los papás del pobre inocente hombre que fue abusado y dicen no, pero mi hijito no, 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 tu hijito ya tiene un hijito y él va a tener que cumplir porque en este tipo de casos siempre hablar con el papá y la mamá separado por favor salvo que los que los suegros estén pagando pero aún así tomar un costo y ponerlo ahí no, si es que contigo es el problema todas las demás personas que te están aconsejando no van a ganar o perder el juicio todos los primos vecinos cuñados centenados sobrinos y nietos que meten cuchara no, pero yo conozco un amigo que es abogado que la puede hacer no, no, estamos conversando nosotros y es así como la consulta del médico el que está calado en la camilla y que la están examinando y lo están revisando sea urólogo o proctólogo es uno mismo no es el vecino no es el primo no, no, el que le va a tener el problema el que va a cargar con la sentencia es el cliente el patrocinado igual el que va al juzgado el que se delan para adelante el juez el que firma la sentencia el que firma el acto y la ley es él y su abogado nadie más todos aquellos que aconsejan y meten cuchara pues no son yo te dije que no te convenía no, no importa en ese momento ya está hecho ya cuando tenga cuando tú tengas 70 o 80 años y él va a ser donde va a decir a qué asilo te vas a ir de qué marca va a ser tu silla de ruedas si tienes nebulizador o no tienes nebulizador él va a decidir qué pañal vas a usar tienes varias marcas vas a usar ese o sea, es complicado y él cuando tú mueras se va a reunir con los hijos de tu otro y tu otro y tu otro y tu otro compromiso y van a ver el cajón de pino de madera y ahí van a empezar los problemas sería mejor que se viven bien ahora porque todas esas decisiones serían mejor que sean pacíficas en ese momento entonces depende mucho no es un problema que ahí queda es un problema que va creciendo va a la universidad vota y de repente es congresista de repente es ministro de repente toma decisiones donde nosotros estamos implicados y que repercuten en nuestro futuro y en nuestro destino común como sociedad eso tenía que verificarse esa es la principal preocupación de esto ¿no? ahora, de los procesos que se encuentran con sentencia el promedio del 80% no se pueden ejecutar por insolvencia del obligado se ha comprobado que la demora en averiguar los ingresos del obligado sea porque no tiene trabajo dependiente o en su defecto en los centros de trabajo del obligado no cumple con evacuar el informe solicitado en otros casos los distorsionan incurriendo con ello en actos delictivos un 90% que reclaman alimentos muestra su disconformidad con la forma en que se lleva el proceso no existe efectividad los justiciarios no entienden las formas que tienen que cumplir para hacer efectivo inmediato su reclamo la mayoría de los obligados sostienen que en la práctica están cumpliendo con su obligación pero no pueden acreditarlo viven en el mismo de un silo el 60% de las acciones sobre tenencia de los menores son para contrarrestar una demanda de alimentos gran parte de los obligados deben estar alegan estar desempleados no tener trabajo estable y otras obligaciones tampoco es un cheque en blanco y tampoco el papá es tan inocente por favor digan a sus clientes de entregar el dinero a la mamá el domingo en la noche no no por favor si en ese sitio no hay banco bueno entonces hazme un papel y aléjate unos metros porque de repente me avientas una olla y ponme el papel con tu puño y letra yo he recibido 500 soles 5 mil dólares lo que sea ponle tu huella digital ahora déjalo ahí que yo lo voy a recoger me lo llevo y lo guardo pero lo mejor son los vouchers el voucher se despita le saco fotocopia voy a notar y hago copia legalizada nunca se entrega el dinero díganle eso a los papás y a las mamás alimentizas no entreguen el dinero a la mamá ni lo abonen en la cuenta donde le abonen el sueldo a la mamá o al papá ¿por qué? porque ese tiene un montón de movimientos de depósitos retiros cobros tarjetas seguros y el secretario judicial va a tener que disgregar con un lapicero no este es el descuento por won este es el descuento del seguro de la tarjeta este es el descuento acá está el abono del papá pero acá hay un descuento por seguro no doctor no tengo que hacer como tengo otros procesos que atender no voy a poder tengo que proveer otros decretos usted mismo me va a llamar la atención entonces una cuenta solo para el bebé para la bebé para el niño para el universitario la universitaria donde el papá le abone a la mamá con seguridad y por más odio que le tenga el papá o la mamá o la mamá o el papá no que consigno y hago ofrecimiento de pago y consignación no estoy criticando a otros abogados ya esto le pasó al primo del vecino de una amiga que tiene su antiguo profesor y maestra de práctica que tiene cáncer hizo ofrecimiento de pago y consignación en un juzgado en otra corte creo que era una corte en Lima el otro fue demandado alimentos en Lima Norte en otra corte y otra corte él iba cumpliendo con ofrecimiento de pago y consignación y abonaba cada mes una cantidad fuerte pero la mamá no tenía ni idea porque no la notificaba y cuando iba al juzgado le decían usted está programada el viernes y el viernes va a cobrar ya perfecto firmaba el juez firmaba el secretario el del banco de la nación que no es del poder judicial decía no se parece en la firma del juez y aparte habría otro juez en cambio del juez regrese usted y el abogado iba atrás también y decía muy bien ¿cuánto vas a cobrar? 400 soles ya muy bien pero yo estoy acá o sea antes de que muerda el pan el niño primero dame una mordida a mí entonces ¿quién pierde ahí? el papá porque la mamá lo denuncia por omisión de asistencia familiar lo empresa por alimento ya hay un récord cuando tan sencillo es hacer telegiro en el mismo banco de la nación vas a portas depositas tiene que si has dormido con ella sabe su DNI si has dormido con él sabe su DNI mínimo pues no entonces vas al banco de la nación aportas tienes el voucher se lo mandas en corto se lo mandas con fotografía en whatsapp vas a un notario hay notarios que ya hacen levantamiento de actas en whatsapp en correos electrónicos hay federatarios electrónicos ya te aboné no me demandes porque ya te estoy abonando ah quiero más bueno ya nos ponemos de acuerdo pero te estoy abonando no estoy consignando en el banco de la nación sobrecargando el despacho judicial sobrecargando el secretario de los jueces claro el abogado dirá ay pero yo perdí un proceso porque yo por la demanda de ofrecimiento de pago de consignación cobro 500 soles no pero por favor es mejor decirle al cliente la verdad puedes hacer lo mismo te cobro igualito como la demanda por una carta notarial pero abonan en telegiro le llaman por teléfono y le dices puedes retirar en cualquier parte del Perú no te cuesta nada y ya no hay cola no hay demanda no hay providencias de ofrecimiento de pago de consignación y en el proceso de alimentos no hay libres exhorto o sirva de oficiar copias certificadas de una corte a la otra corte para verificar y constatar si está pagando no es tan sencillo hacerlo así busquen la salida para eso ahora ya vimos como verificar donde trabaja el papá o la mamá se le puede revisar se le puede filtrar un juez de paz letrado muy humilde muy sencillo con un solo muy pequeño o muy grande puede pedir el levantamiento del secreto financiero puede oficiar a las instituciones más grandes del Perú y tienen que obligarse ¿saben por qué? no porque sea un juez por el interés superior del niño por eso el niño tiene hambre está llorando de hambre ahorita entonces el juez hace su oficio con valentía apoyen al juez díganle oriente esa es la labor del abogado artículo 4 del estatuto del colegio de abogados señor juez por favor puede ponerle no yo sé qué pasa por favor yo le ruego puede ponerle un punto y coma que diga bajo percibimiento de desacatar o de desobedecer las órdenes de un juez es violencia y resistencia a la autoridad o simplemente consiste resistencia a la autoridad póngale eso porque el que lo lee lo va a recibir porque sabemos la realidad del Poder Judicial de repente un profesional 4 en el Poder Judicial está ganando lo que gana un auxiliar 1 en el BCR en la SUNA o lo que gana un asistente administrativo en cualquier otra institución y que tenga también porque el secretario da fe de lo que decide pero el secretario es un testigo actuario y si el secretario y el juez lo van a mandar al CERNOL lo van a mandar por notificaciones va a demorar 4 meses díganle por favor solicito pedirlo porque el juez no va a ser adivino y tampoco el juez y el secretario se van a arreglar hasta el 60% de asignación anticipada y ya lo toman como una interpretación pues hasta el 60% pero el 60% de repente está embargado de repente tiene 10% acá 5% acá 7% acá 4% acá y de repente tú le puedes pedir 40% muy alegremente pero tiene 4 hijos con ajustes te toca 10% o 15% háganse la idea es bien complicado para hombres y mujeres porque dado el caso de que justamente estas personas uno nunca puede escupir al cielo están en el problema de que tienen un corazón tan grande y tienen tanto amor en su corazón que tienen un montón de hijitos e hijitas entonces quieren y no es malo antropológicamente es finalidad del macho y la hembra de cualquier especie reproducirse la mayor cantidad de veces posible para que su progenie pueble la tierra pero nosotros tenemos el debe ser ideal tenemos las fuentes del derecho tenemos la forma de vivir en sociedad que de esta manera sea civilizada tenemos la paz social en justicia la paz social con justicia social firmes y felices por la unión la búsqueda de felicidad como fin y meta de la persona la defensa de la persona tenemos esos ideales que nos hacen que a pesar de que esa sociedad no funciona para esos niños funcione y que todos nosotros hagamos eso y que con nuestros impuestos paguemos los juzgados paguemos las salas paguemos los fiscales paguemos todo y tengamos el derecho y la tranquilidad de que los auxiliares de justicia las oficinas y los departamentos de medicina legal donde se hagan sempericia trabajen y el INAVIF trabajen para que los niños estén tranquilos y no es caminemos por la calle y vemos cantidad de niños pidiéndonos limosnas porque la gente se molesta si yo eso es lo que estoy y he trabajado tantos años porque hay niños en la calle si sé que hay fondo o sea ¿a dónde va eso? entonces hay que tener cierto orden no echemos la culpa a los papás y a la mamá depende de nosotros colaborar todos los días con la acción de la justicia y verificar eso es mejor y es más eso lo haga el juez uno no puede ir donde un detective privado decirle averigua tú donde eso no es el juez es el único que puede pedir y levantar esa información recabarla y en base a eso el juez resolver y correr traslado porque el demandado puede decir perfecto si yo trabajo en tal sitio pero tiene que darse cuenta que yo estoy embargado tengo un préstamo hipotecario o tengo otras deudas o tengo otros hijos entonces ya viene el diálogo descuénteme tanto y ya se verifica es mejor hacerlo de manera civilizada gran parte de los obligados alegan estar desempleados no tener el trabajo estable y tener otras obligaciones si bien es cierto que las normas procesales para reclamar la presión de alimentos es breve no se ha tomado en cuenta que la ejecución de dicha obligación se rige bajo las normas establecidas en el código procesal civil como si se tratara de cualquier obligación de dar suma de dinero como tomábamos el ejemplo es igual en este caso se verifica como si fuera una obligación de dar suma de dinero como si fuera un pagaré una letra igual cierto expreso exigible le dan el mismo tratamiento de repente ni siquiera tiene preglación ni siquiera tiene prevalencia con respecto al interés superior del menor con respecto a una obligación de dar premedente dicha aunque para muchos esa es precisamente la garantía que tienen ¿no? esto implica que los modos para ejecutar dicha obligación alimentaria deben hacerse más viables tomando en cuenta el interés superior del niño y del adolescente conforme a lo antes expuesto podemos afirmar el grave problema por el que atraviesan nuestros niños y adolescentes que es el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de sus progenitores padre o madre por tal motivo en la actualidad tanto en las dependencias de la defensoría del niño adolescente de Bunas así como los juzgados especializados en familia del distrito judicial de Lima o en otras cortes Lima Norte Lima Sur Lima Este se observa la mayor parte de denuncias son por alimentos aquí tenemos un modelo de demanda de alimentos que ustedes han recibido ayer ha sido revisada muchas veces por muchísimos especialistas yo les agradecería que si encuentran un error que mejor sea así ya existe un proyecto que se repartió hace muchos años a mano para que fuera publicado en el peruano y que se repartía en los módulos de justicia mientras más se difunda es mejor señor juez de paz letrado el lugar donde se ubica entre paréntesis que es donde está Lima Norte Lima Sur Lima Este cualquier parte cualquier ciudad yo el nombre del demandante en este caso la madre es en representación de su menor hijo tiene que tener un DNI tiene que tener copia vigente del DNI ¿no? estando domicilio procesal en la avenida domicilio real y procesal es mejor porque ponen el domicilio estoy hablando de los casos de alimentos nada más por favor ponen el domicilio del abogado el nombre don o doña padre de su mejor hijo el nombre de cada menor la fecha en que ha nacido la edad a fin de que asista como le dicen es un cliché es de cajón tiene que ser a fin de que asista a nuestros hijos convención de alimentos ascendente a la cantidad en soles y en dinero también puede ser en especie simplemente no pido dinero quiero que pague el colegio los alimentos que los puede entregar en especie hay una variación de forma de prestar alimentos hay una demanda de eso pero también a la hora de pedir los alimentos puede pedirlos de una vez específica se menciona también puede pedirse un porcentaje del sueldo cuando es un trabajador estable en una empresa o institución armada y demás beneficios remunerativos y no remunerativos por encontrarse obligados a asistirlos en su condición de progenitor solicito que la demanda sea notificada al demandado de su dirección domiciliaria que figura en la RENIEC y ampara mi demanda de los siguientes fundamentos de hecho y derecho en la RENIEC pero también para que esto funcione y termine rápido en la SUNAT donde tiene el domicilio físico la SUNAT en la RENIEC eso se ve en cualquier notaría y en cualquier esquina ahora por 50 céntimos todos saben donde domicilan la RENIEC y donde domicilen la SUNAT donde está el ejercicio fiscal su actividad comercial y donde está mientras más se ha notificado mejor hay que actuar con nobleza de repente el papá ni siquiera está enterado de repente ni siquiera sabe nada y si se le notifica ya corre el tiempo notificación cierta y de fecha cierta en dos lugares sí en dos lugares porque le llega todo el proceso y todo el proceso se cae porque es nulo porque nunca le llegó donde debía haberle llegado en la SUNAT pero yo sé que él vive en tal sitio y que trabaja en tal sitio no pero donde está en la SUNAT donde está en la RENIEC sin perjuicio donde él te haya dicho que viva ahí es donde se le debe mandar a él o a ella no son de conocimiento cierto el domicilio fiscal y el domicilio RENIEC tenemos fundamentos de hecho tenemos la recurrente o en este caso el nombre de la señora fruto de nuestra relación matrimonial convivencial o de pareja con el demandado o demandada procrean a sus hijos nombre de los hijos le dan la fecha que se debe aparejar partida de nacimiento de los menores siempre es bueno para acreditar el entroncamiento pues de donde vienen que lo que sucede siempre es bueno pues que sean reconocidos que el demandado ha venido cumpliendo en forma irregular esto lo leemos siempre con sus obligaciones pero por motivos románticos razonables discutibles por razones que desconozco su actitud ha cambiado es más agresivo evasivo incluso retirado del inmueble donde convivimos ya cuentan su historia tratemos de que sea lo más breve porque sobre eso no se va a decidir el juez no va a decidir y el secretario judicial y los abogados por más que se le escuche como un confesor y es mejor que se desahogue con el abogado o la abogada antes de que vaya al juzgado sobre eso no se está decidiendo no se decide sobre el amor no se decide sobre el romance sobre lo divino o lo humano no se da la razón qué malo es qué mala es no, no no, solo es el interés superior del niño la parte de la reparación este moral sentimental para eso están las hermandades religiosas para eso están las iglesias los templos las madrinas los padrinos los vecinos la chingana de los sábados pero no no el juzgado porque el contar si era bueno si era malo si no te sacaba a bailar si te prohibió usar minifalda eso no eso no viene al caso solo viene al caso la verdad estamos hablando de cantidades estamos hablando de dinero si bien la conducta pues no es violencia familiar sea cual fuera la situación la cosa es contar el niño existe sí estas son las pruebas de que existe esta es la partida de nacimiento este es el papá el vive y domicilio en ese trabajo creo que trabaja tal en tal sitio si quieren oficien y averiguan donde trabaja porque yo no puedo saber donde trabaja tiene más o menos ciertos ingresos el código dice no es necesario establecer o estrictamente específicamente los ingresos de lo obligado pero se ve en su forma de vida más o menos cuanto está gastando y cuanto no gasta como les explico había el ejemplo del primo del vecino de un amigo de un conocido que decía mi celular me costó 9 soles era un celular de última generación si pero te estás pagando 200 soles porque es un RPM ilimitado y tienes internet ilimitado y tienes todos los paquetes ilimitados pagas 9 soles con tu celular pero pagas 200 soles por internet y estás regatando una pensión de 150 para tu hijo entonces ¿cómo hacemos? o sea el celular estás invirtiendo más que en tu hijo ¿no? como que es complicado entonces el abogado en estos casos de alimentos tiene que conocer mucho de cuánto cuestan los niños si es soltero si no tiene hijos pues pregúntele a quien tenga hijos oye cuánto te cuesta esto cuánto te cuesta caer cuánto es que vas a cuánto vas a invertir en esto por eso los jueces de familia son padres y madres y están casados y todo eso porque saben que es lo que se va a decidir y se le muestra y se le da se le ilustra no se le va a juzgar al juez ni a los secretarios por decir mi hijo está enfermito no es posible que no le den la pensión de alimento no es posible que demore tanto el proceso ¿en qué parte de tu demanda pusiste que está enfermo? ¿en qué parte de tu demanda adjuntaste un certificado de salud visado por el área de salud o de un médico no es que no tengo plata abogados y médicos gratis hay en todos lados la cosa es buscarlo bien hay consultorios jurídicos gratuitos de los franciscanos en Barranco en Chorrillos acá en el centro de Lima en los del Calzos donde atienden gratis en las de Munas te atienden gratis Alegra te atiende gratis el Ministerio de la Mujer te atiende gratis y Navif también te oriente te atiende gratis hay un movimiento feminista no voy a decir un hombre que cobra 50 soles por consulta que en la Avenida Bolívar ese no vayan pero a las mamás se les dice ve el cuarto piso del Palacio acá en el cuarto piso ahorita están atendiendo gratis a un montón de mamás acá en el cuarto piso en la misma sede también hay en el Colegio de Abogados de Aramburú y ahora cada corte tiene su colegio de abogados como Colegio de Abogados Lima Sur de Lima Norte tienen consultores jurídicos las comisarías tienen consultores jurídicos ratitos las universidades tienen abogados gratis la San Martín tiene una en el Corregidor creo que varias universidades han sacado San Juan Bautista tienen ahí abogados gratis que están practicando y experimentan y lo mejor para los estudiantes jóvenes es ver un proceso de alimentos porque ya ven cuánto dura la notificación cuánto demora es sencillo es limpio es púrculo es una buena causa paramos para conseguir la paz social del niño y averiguo médicos igual también hay gratis médicos también obviamente volvemos a lo mismo consultores los franciscanos las parroquias los templos evangélicos hay médicos gratis las postas el servicio integral de salud el CIS salud las campañas las municipalidades todos cualquiera te puede dar un certificado donde un niño está enfermo no que que esté tosiendo y se lo pongas al juez para que lo tosa o al secretario para que lo tosa o lo traigas con fiebre no es eso o sea trae un documento el juez está arriesgando su nombre su prestigio toda su carrera firmando una sentencia un acta de conciliación y el secretario también el secretario y el juez tienen familia se quitan el saco se quitan la cinta van a su casa prenden el teléfono y también tienen familia si ellos firman una cosa o les dio pena al niño o les pareció que tenía fiebre no son médicos porque el superior que va a revisar y va a contrastar o el control interno o quienquiera que fuese va a decir y por qué usted creía que el niño estaba enfermo porque lo trajeron con fiebre porque estaba vomitando porque yo lo vi no en qué parte del expediente está enfermo yo le dije a la mamá que trajera usted le dijo en qué parte del acta está que le dijo y que ella no trajo es complicado tienen que sustentarlo con pruebas volvemos a lo mismo no solo es si es bueno o es malo o el tango que te cuenta la mamá o el papá todo me lo acreditas con documentos ¿sabes qué? el papá tiene cáncer el papá tiene sida el papá tiene un problema terrible de la próstata tiene atención médica todo su sueldo lo gasta en eso entonces que lo acredite también ¿sabes qué? vayan donde un neurólogo hagan un examen y dígale a la mamá qué pena todo salió mal yo estoy enfermo no puedo pasar alimentos pero hasta ese momento sí pero tienes un seguro volvemos a los seguros todo es con documentos todo es con certificaciones las palabras se las lleva el viento y tienen que sentarse así a conversar tienen que hablar y tienen que acreditar todas estas cosas entonces seguimos con la demanda la presente demanda surge por necesidades económicas estas cosas tienen siempre que ponerse si vale la pena o no depende son de cajón que le hemos puesto porque esto como le digo era parte de una persona que trabaja en el Poder Judicial que nos apoyó mucho con este proyecto que está como muchas de las iniciativas encarpetadas me dijo que no mencione su nombre pero es un modelo que tiene que usarse y lo hicimos y fue consultado por varios jueces auxiliares de justicia colegios profesionales de abogados e inclusive austetras médicos porque hay muchas personas que también quieren ser reconocidas en este proceso y ayudan hay enfermeras hay personas hay médicos hay ginecólogos hay austetras hay pediatras que hacen trabajo de voluntariado y quiere que en las que se generalmente que vengan en las demandas como iniciativa lo quieren pedir en el hospital lo hay se dice iniciativa en el hogar de la madre en Petit Tuars con respecto a que quieren que se ponga el peso de la criatura la planta la edad el rango de cuánto ha crecido si tiene raquitismo si es muy enano si no ha crecido porque no le dieron comida o un montón de problemas ¿ya? entonces si es bueno ser detallado en eso que el demandado se encuentra trabajando si se sabe dónde está trabajando se pone la dirección volvemos a las preguntas que ayer nos hicieron muy puntualmente en el caso de efectivos militares de las fuerzas armadas del ejército peruano se va a la dirección de prebostazgo del ejército el preboste o prebostazgo es una palabra que viene de Francia algo así como una central de notificaciones que tiene el ejército si lo conocieron en un cuartel si sabe que está destacado en una zona de frontera no interesa el preboste se encarga de dar eso y en la policía nacional en los cibeles en el RIMAC pero la policía ya tiene sus defensorías y el ejército tiene sus defensorías antes de ir y hacerle pasar al efectivo militar o policial por esa de repente vergüenza ese de mérito porque todo para los efectivos militares policiales y para el fuero privativo militar no es como en el fuero privativo civil y no voy a andar en muchas dificultades porque ustedes saben muchísimo mejor eso que yo pero el comentario es bueno para medir los ascensos y para medir las calificaciones y los concursos en el en el en el ejército y en las fuerzas armadas miden este tipo de problemas y es una bola negra como le llaman los gringos a esto o sea es un demérito es mejor ir y tratar de hablar con él o tratar de hablar con el asistente social o el departamento de personal y decirle yo voy a demandar por alimento de esta persona y sé que no se va a salvar porque sea como sea lo van a agarrar mejor sería que lo citen ustedes y acá queden nosotros nos vamos al frente que hay un centro de conciliación y ahí queda para no arruinarles sus ascensos porque toda su vida así como los en la escuela de oficiales les dicen que no pueden estar casados ni tener esposa para poder ser oficiales o graduarse o no pueden tener es complicado a no ser que tengan un abogado que se vaya al tribunal constitucional pero lo mejor en estos casos es dialogar ir y conversar antes de que suceda aunque diga que va a ser destacado otro sitio sea cual fuere que esté en cualquier lugar del Perú para ambos cuerpos armados y policiales sucede el caso de igual igual tiene el derecho a pedir el diálogo primero antes a que nada haga la salvedad y eso siempre como un ejemplo del primo del vecino del amigo de un conocido que no solo es el caso del hombre o varón que sea el que demandan estos casos en el prebostazo del ejército a un amigo le pasó que él conoció todo este proceso por un proceso entre militares era un señor de alto rango digamos Marina mejor lo cambiamos a Marina era un almirante que fue que el almirante demanda a la capitana a una capitana por alimentos porque él se llevó a las niñas y él quería tener a las niñas y todo se hizo en el prebostazo y trataron de buscar una conciliación para que ambos cuando sigan ascendiendo esto no figure en sus ojos si hay casos de padres que son tan buenos que se llevaban a las niñas ese es el caso de que en audiencia se le pregunta a la señora que lloraba ¿cuál era su problema señora? no entendemos es que él antes de ser la frase en este hipotético caso que nunca sucedió nunca se le olvida mi amigo dice es padre antes que varón cuando él regresa del trabajo donde sea que lo manden de Perú porque era condecorado él antes de verme a mí las carga a sus hijas las cambia las besa les da de comer pregunta si han comido hace las tareas con ella y las lleva al cine y yo me quedo mirando entonces las secretarias en este caso hipotético que nunca sucedió las secretarias del juzgado y las chicas y hasta la practicante la miraban a la señora como que la querían pegar o sea no entiendo señora en este caso hipotético el 90% de los casos las mujeres se quejan del revés de que y usted es la única en todo el Perú y no solo en la Marina o en el GESD que se queja de que su esposo sea papá antes que el esposo no es que yo quiero que me saquen a bailar que me lleven al cine que me enamoren que me gusta eso y él solo se preocupa en sus hijas y a la audiencia él iba cargando a las niñas era un caso no solo no todo está dicho no todo es bueno o malo blanco o negro hay grises hay matices que somos un musulmano y cada cual encuentra cosas muy diferentes que le pueden sorprender al día siguiente en este caso se buscó la conciliación y aprendimos mucho con respecto a donde es que se debía notificar porque muchos casos de militares se notifican al cuartel donde lo conoció de ahí fue destacado tal sitio y pasan años y llegan a los 18 años y nunca cobraron y nunca y nunca recuperaron y después hay leyes hay normas hablan de prescriptibilidad hablan de la omisión de asistencia familiar y quiero llegar a un punto de una de las preguntas que me hicieron ayer por ejemplo desde el momento que es notificada la demanda válidamente y para eso poner el domicilio de la Nínquilla y la SUNAT con el admisorio a partir de ahí se congan los de vengados si es que está ordenado en la sentencia y si hay un acta de conciliación donde no hay de vengados pues bien esos de vengados corren un tiempo si el demandado por alimentos comienza a cumplir a partir del momento que él siente o quiere cumplir pero ya hay de vengados corriendo si esos de vengados son sometidos a una perisa son sometidos a una liquidación practicada por el secretario esa cantidad chiquita va a seguir latiendo él dice yo estoy cumpliendo ¿por qué? pero esa cantidad no la pagaste ah no, no me importa yo estoy cumpliendo a partir de ahora no, esa cantidad te va a perseguir bastante y por esa cantidad ya te pueden denunciar por omisión de asistencia familiar o que estés cumpliendo ahorita y si te atrasas otra vez será otra pequeña acta y otro pequeño decreto por otra pequeña cantidad y por eso vas a Fiscalía aunque estés cumpliendo y por eso lo trajeron a ese señor que se le noticieron en España no, pero yo vengo cumpliendo sí, pero esa pequeña cantidad no la estás cumpliendo sí, pero yo estoy cumpliendo sí, pero no es como tú quieras cumplirlo porque tú eres cuán charrasqueado y haces lo que te da la gana no, sea hombre o mujer eso expliquen a sus clientes o patrocinados no, pero yo vengo cumpliendo no, pero ya está aprobada ya corrió el traslado tú lo impugnaste están aprobadas esa liquidación y tú tienes que pagarla aunque estés pagando ahorita porque por esa cantidad te van a denunciar por omisión de asistencia familiar porque la mamá no fue a la bodega y le regalaron los productos porque la mamá no fue al colegio y le regalaron eso o el papá en este caso el que tenga al niño ya pagaron ahora ya muy bien ya sé qué voy a hacer voy a ir voy a romper la puerta me voy a llevar a mi hijo y yo lo voy a criar y yo lo voy a tener y ya no le paso pensión a la mamá eso es más complicado porque de repente ya le mando a la mamá para que ella me pague pero eso ya entra y termina en el feminicidio ya entra y termina en la violencia familiar y es por una cuestión de que si se hace pulcramente volvemos a lo mismo y al final termina en manos de la mamá si van a darte ese dinero pues tiene que ver la pregunta del varón o la pregunta de la mujer porque ahora la mujer gana más que el hombre generalmente es ¿qué hiciste con mi plata? rendí las cuentas transparentemente rendí las cuentas transparentemente para que el papá tenga la seguridad y la tranquilidad de que no se está gastando en otra cosa entonces continuamos y volvemos al modelo de demanda doctora para ampliar ahora sí a ver vamos a ver hasta qué parte nos quedan ayer pasó igual por eso no llegamos a los modelos pero ahora sí ya llegamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver el monto del petitorio en la misma demanda se pone solicito que se abone la pensión de alimentos por la suma de soles o el porcentaje para asegurarle a mamá siempre es bueno y al niño en este caso porque todo esto es por el niño es soles y el porcentaje no solo soles porque puede haber bueno quienes son mayores de 40 de 50 han visto que de repente un día un sol valía un sol y después al día siguiente tenía que ser mil millones de ese sol ¿no? y que 5 céntimos de ahora eran creo que 50 millones del año 90 ya entonces asegúrense con el porcentaje hasta el 60% de esa cantidad y en soles para tener ese porcentaje gracias a Dios ahora los militares y los policías ya existe la remuneración consolidada ya en la remuneración consolidada están las gasolinas están los viáticos están todas aquellas cosas que antes se percibían por separado y que ahora está unificada y que tiene que ser concatenada ¿qué pasaba con los casos en los cuales había sentencias donde decía gasolina remuneraciones y todo? pues tiene que ser interpretada y el único que puede interpretar esa sentencia que no es auto-obligativa es un juez se le corre a otro lado se pone en el diálogo entre las partes y acuerdan con respecto a ajustar a reactualizar a reajustar esa sentencia o esa decisión que se toma ahora es la remuneración consolidada ya no solo hablan de eso vía procedimental el proceso único medios probatorios de anexos copia del DNI el acta de matrimonio en el caso de que sea matrimonial si es esta matrimonial la partida de nacimiento del menor los recibos por gastos de alimentos propiamente dichos alimentos no solo es la comida alimentos recreación estudio deportes medicinas alimentos vituallas todo lo que gasta el menor eso es lo más importante recibo de gastos escolares recibo por gastos de salud y etcétera fotos que acreditan las necesidades de sus hijos fotografía de la cuna el colegio fotografía pues de los chimpunes no sobra faltan en ese tipo de procesos porque el mismo padre en una situación de inmediación boleta de ingresos del demandado si es que la tiene tarjeta de presentación u otro documento u otros que sean útiles acá que dice otros que sean útiles para que el juez aprecie o bien vuestras necesidades o bien la capacidad económica del demandado las necesidades si no lo ve no va a tener como averiguar como saber si no lo sabe simplemente porque el bebito es lindo la bebita es linda o da pena viene llorando no lo va a aprobar el juez está asumiendo un riesgo muy grande para poder si bien no es necesario acreditar los ingresos del demandado pero sería mejor que traigan documentos y documentos existen apenas sepan y eso es como una prevención para hombres y mujeres y para los abogados cercanos apenas se den cuenta de que porque uno conoce los síntomas como abogado así como los médicos el médico te dice sabes que tomas mucha Coca-Cola te va a dar diabetes entonces yo lo miro al médico y le digo sabes que estoy viendo que tú ya no te importa pasar los fines de semana con tu esposa y estás eres muy amigo de la amiga divorciada de tu vecina entonces a partir de ahora toma cuidado y consideración y comienza a ver cómo vas a hacer entonces nosotros sabemos si sabemos que una de nuestras amigas o amigos va a tener un problema con su y el bebito está ahí díganle ve juntando todos los gastos del bebito por si acaso guárdalos en una cajita si eres desordenada o no tienes situación guárdalo en una caja de zapatos debajo de tu cama en grápalo todo júntalo gastos médicos y todo tengo a partir de ahora no pero por qué me dices eso no es mejor que hay un sorteo de comprobantes de pago guárdalo por eso o dámelo a mí tengan ustedes se lo van a agradecer a ustedes mismos después porque cuando lo llamen los llamen en algún momento hipotético en una situación que no existe al primo del vecino del amigo ustedes ya tienen listo ya tienen todo ordenado porque en base a eso es que se toma la decisión primero otro se digo prohibición de ausentarse solicita el 563 solicita la prohibida de salida del país del obligado para lo cual se oficiará la superintendencia nacional de migraciones para que el cumplimiento de esta información del cuaderno respectivo entonces tenemos que si podemos pasar a los cuadritos porque los cuadritos también tenían modelos tenemos el cuaderno de asignación anticipada que lo vimos ayer en un cuaderno los abogos ya saben esto cuerda separada lo principal udita sexy seguir principal y el accesorio de la suerte la principal tratemos de entregar una copia adicional de la demanda y de los anexos para que lo notifiquen al demandado para que se quede en el en el en el en el en el en el expediente y aparte un juego más para que hagan un cuaderno de asignación anticipada no lo obligamos al secretario que a veces los secretarios y los juzgados generalmente que ven estos casos son los que menos presupuesto tiene no tienen fotocopiadora no tienen hojas de repente y no es una crítica ni estoy renegando no en este caso ni en esta corte ni en este poder judicial sino de repente en Bolivia o en Argentina este los juzgados de tránsito los juzgados penales de repente tienen cámaras de video tienen un montón de fotocopias porque ven cosas importantes pero justo el juzgado de familia no tiene luz no tiene agua no tiene fotocopia no tiene baño no tiene nada entonces denle herramientas al secretario y a que no arme el cuaderno de asignación anticipada que es un pequeño expedientillo como un cautelar como un expediente chiquito dentro del otro expediente en el cual se va a verificar que cosa la asignación anticipada el juez decide y dice quiero que provisionalmente se le abone ningún juez va a tomar el 60% porque obviamente por sentido común de repente tiene otros hijos una cantidad pequeña la prohibición de ausentarse del país es para tendría que verificarse como a raíz el trabaja en donde trabaja a veces se escapan con darle no de no pagar o de repente la misma prohibición de aseutarse el país o el hecho de que le llegue una notificación o que él tenga luces le va a avisar de que está siendo demandado por alimentos entonces inmediatamente va a decir ¿por qué quiero que me levanten el impedimento de salir? porque yo sí quiero cumplir conmigo es un aviso en sí también es de repente muy estricto hay una centena en un proceso penal en el nuevo código procesal penal que ya no es nuevo porque es del 2004 de Arequipa hay una casación penal referida al arraigo hay una empresa minera muy bueno ¿cómo es casación? se puede hablar es un empleado de una empresa minera muy importante en Arequipa casado con una arequipeña que es bueno al final la situación por poner un ejemplo él está casado tiene sus hijos tiene su trabajo trabaja 25 años pero es extranjero iba y venía pedirle impedimento de salir al país a él es excesivo porque tiene arraigo tiene todas sus cosas acá y toda su vida ya establecida acá entonces para pedir impedimento de salir al país a veces tampoco hablen bien con las mamás porque de repente le cortan las alas o el trabajo o los ascensos al propio padre si le está yendo por una capacitación si está yendo porque su empresa lo manda a trabajar y le están cortando eso de repente mandan a otro contratan a otro ascienden a otro lo aumentan a otro y el que va a perder es el niñito porque su papá ya no gana tanto ni va a ganar tanto entonces le están quitando la comida a la misma criatura entonces se piensa ojo que si no cumples te ordena un mandato de impedimento pero si ya se fue al país no pero tiene orden de captura internacional al Interpol solicito eso solicito copa certificada yo mismo lo dirigen pero tranquilo y pacíficamente se le dice que no se le amara de manos ni se le ataque tanto al papá porque el papá es el fin y el sustento del niño si al papá también se le compele y se le ahorca el que va a perder al niño que no va a comerse al niño porque el papá lo despiden porque hay empresas donde los jefes de personal hay todo caso hay empresas donde los jefes de personal los contadores dicen yo soy tu amigo cuando llegue algo de descuento voy a demorarlo y no lo voy a hacer efectivo el de la CTS sí perfecto pero en el oficio que nosotros le estamos solicitando muy respetuosamente al juez se le dice ojo tu jefe de personal dice bajo el apercibimiento de desobediencia violencia y resistencia a la autoridad de desobedecer o desconocer órdenes emanadas por este juez o por el juez de familia o alimento o al que esté viendo el caso o sea al contador al jefe personal se le dice no te hagas el loco porque el otro sea tu amigo tú tienes que descontar y abonarle a la mamá en una cuenta no hagas que venga el viernes a las 7 de la noche y le digas te doy un cheque para que lo cobres no, no abonas en una cuenta que la cuenta ya tiene en el banco de la nación que es gratis que el juez ordenó y ahí le abonas y él no tiene que venir acá para que la maltrates o la vas a hacer cola o que todos la miren feo en la empresa no hazlo de una manera pulcra de repente hay jueces que hay jefes de personal hay contadores que son amigables con el demandado pero hay otros que les molesta dicen me está dando más trabajo ah no, yo lo despido entonces el papá se queda sin trabajo y tampoco es eso porque quien pierde al final el papá puede conseguir trabajo puede dejar de trabajar cinco meses, un año la mamá de repente por su lado el niño es el que va a ser perjudicado entonces también manejen con piensas eso vamos a ver este es el proceso de asignación anticipada de alimentos el proceso cautelar nosotros tenemos por ejemplo la figura de la mamá que en el proyecto que se va a colgar ojalá y que se ha aprobado de orientación a través de la página web y el descarga de modelos que ustedes tienen en la página web gratuitos para las mamás se le explica usted se encuentra aquí primero plantea la demanda y solicita la medida cautelar da una fotocopia más de la demanda y eso el cuaderno y la confección en sí el cuaderno lo hace el secretario se le explica a la mamá cómo es la confección del cuaderno cuál es la medida cautelar yo no entiendo ¿sabes qué cosa es? que tu demanda le sacas otra copia y la vas a presentar al juez y el secretario le pone una carátula la cose y hace un cuaderno yo tengo que decir no ¿y por qué le dicen cautelar? bueno porque cautela protege hay que explicárselo dénse cuenta es como nosotros decimos ¿qué es lo que tengo? no que te van a hacer una biopsia biopsia ¿qué cosa es biopsia? no que tu verruga te la van a raspar te van a sacar la sangre y te van a dar un sobre y en 15 días regresa hay que entender y ser amigables con las madres y los niños y las personas que tienen esa expectaticia posibilidad con respecto a eso se le explica nosotros ya lo entendemos pero hay que explicarle a la mamá a las mamás y a los papás también en algunos casos cómo es que funciona qué cosa es un decreto de mero trámite un auto y la ejecución en sí la ejecución es ¿sabe qué señora? usted a su demanda le da una copia ellos van a hacerle la carácter usted saca y hasta acá llega usted esta resolución este auto y esto que es emitido van a hacer un oficio van a hacer una orden el oficio con copia certificada por favor para las medidas cautelares lo piden el juez que el oficio que expida el decreto con copia certificada y el oficio porque hay un montón de oficios no en esta corte no en este país que se pueden hacer en Asangaro y sería mejor que tenga la copia certificada del secretario del decreto donde se ordena la medida cautelar de embargo en forma de retención o de asignación anticipada porque las empresas dicen yo no voy a hacer esto porque tiene que venir mi copia certificada al costado y mi firma del secretario el juez decide pero ¿quién es el testigo actuario? ¿quién da fe de lo que decide el juez? el secretario entonces tiene que tener la firma los dos que venga la copia certificada mejor del secretario si se puede cuando yo voy a la acción de la justicia y se dice yo llevo los oficios siempre y cuando el secretario acceda a que se pueda llevar si no el secretario lo manda por conducta regular va a demorar un poco pero y el papá renuncia se va a otro trabajo pues se busca hasta donde esté el papá para que lo haga pero en el caso de medidas de asignación anticipada es bastante más complicado eso precisamente lo que es es asegurar la pretensión futura por verosimilitud en derecho invocado peligro en la demora se le dice a la mamá no vamos a hablar ¿sabe qué señora? por el FOMUS por los jurys por película y la señora no entiendo de qué habla no simplemente para que esté segura con tu demanda una copia más y ya nosotros nos encargamos de hacer el cautelar para que si quieres vamos el viernes o tú misma vas el viernes y lo llevas al oficio ya perfecto no hay que explicarle más cosas sino explicarle si cuánto le va a moderar y cuánto va a estar ahora la asignación anticipada es decreto auto que admite en este caso de el concesorio de la medida cautelar se puede emitir como resolución también va en un recurso o un escrito de apelación esto es para el papá que apele eso y esto al final termina en un decreto de una resolución esto lo revisan arriba del superior esto se hace ahora porque hay varios términos los puristas dicen ¿por qué? no entiendo han puesto decreto auto queja que admite esto se le consultó a varios jueces y a varios secretarios y en este caso por situaciones de definición conceptual muchísimos jueces muchísimos secretarios tenían su propio concepto de lo que debía ser un auto un decreto o una sentencia a veces en el mundo del derecho dicen no esto es una providencia no esto es una razón no esto es un decreto no es meramente dicho mientras el niño se muere de hambre sea como fuere es una cosa que va a tipear el secretario la va a firmar el juez la va a firmar el secretario y le van a mandar a la empresa como un oficio para que el papá le descuente y te lo den a ti ahora siempre es bueno siempre buscar la conciliación porque también al papá puede ser una sorpresa ahora porque lo hace directamente la empresa o lo hace el empleador es bueno también porque a veces ya la nueva pareja o el nuevo concubino del papá o de la mamá que está demandado ya saben que es una obligación por orden del juez no le dicen tú lo estás haciendo y ya se genera otro problema son cosas y fibras muy humanas este es el proceso de alimentos propiamente dicho la demanda el escrito el autoadmisorio que es un decreto que señala que corre traslado la contestación que es el escrito del demandado la audiencia única y sentencia que se elabora en un acta la sentencia que puede ser el mismo día la sentencia de resolución y la ejecución esto es en caso de que no haya apelación esto es un proceso de filación ahora que pasaría en el caso de en el caso de lo que hemos visto hace un ratito el proceso es sumarísimo pero se le dice a la mamá sabe que señora el proceso es así de sencillo primero usted va a hacer el escrito que es este hasta aquí llega usted el autoadmisorio lo tiene que hacer el secretario o el asistente de juez ellos ven si tienen los requisitos del 424 y 425 ya si cumple todo eso es inadmisible o improcedente sabemos que inadmisible es forma pero no fondo a la mamá se le dice generalmente los casos de alimentos siempre es por forma que es lo que falta en los anexos y recaudos fotocopias en el caso del brillante ejemplo de la señora de ayer puede ser inadmisible porque me adjunta fotocopia certificada de una consideración o fotocopia simple de la partida de nacimiento por favor consideremos en estos casos que una fotocopia simple de partida de nacimiento es muy complicada para un secretario judicial y para un juez que están arriesgando están jugando la ruleta rusa con su nombre traten 15 soles cuesta nada más la partida de nacimiento si van a la renie traten de que sean originales de todo matrimonio es matrimonio o nacimiento si es nacimiento ya tenemos la contestas esto esta parte de acá mi idea era ponerle plazos verdaderos el código dice 5 días 3 días ya la realidad entre la internalizar esta demanda y que la mamá se siente realmente porque esa es la mamá el romance el amor el sentimiento la falta de documentos entre que la demanda entre que la mamá se la demanda el abogado la hace y la admiten es un montón de tiempo pero entre que la admiten y aún señalando domicilios y la notifican pueden ser uno dos o tres meses porque eso escapa al juez y al secretario la sobrecarga procesal es que ya terminan de darla si ustedes ven en la puerta de los juzgados vienen personas que trabajan muy duro también con unas carretitas llenas de paquetes y ellos van y lo recogen de los módulos sea cual fuera la corte le lleven un centro de acopio de ahí lo vuelven a regresar a otro centro de acopio y de ahí lo derivan a su central para que se vaya a notificar y de repente encuentran o no encuentran el domicilio y pasa todo ese movimiento que arrastramos desde la época de la colonia demora dos o tres meses y a veces lo devuelven porque no estaba bien faltaba un número no faltaba un número sí faltaba un número entonces es mejor hacerlo así mientras esta es la parte más difícil y si se le declara rebelde al demandado como todos sabemos la confección ficta de repente es rebelde continuamos el proceso y de repente todo el proceso es nulo y como somos tan puristas de repente se cae todo el juicio del proceso de alimentos porque es nula la notificación por lo tanto es nula todo el proceso y no hubo nada porque nunca lo notificaron entonces todo vuelve a foja cero en este caso es mejor solicitar ya en el caso extremo habilitar día y hora para notificación vive en otro país el ejemplo brillante que la señora nos preguntó ayer vive en otro país vive en otro país por cuaderno de asistencia jurídica internacional por trámite la oficina de apoyo nacional por valija diplomática y ahí tienen que ser mucho más estrictos en todo esto ya cuando por fin han pasado háblanos sinceramente ya han pasado como 8 meses casi un año a veces hasta 2 años ya llega la audiencia única y sentencia hablen con las mamás hablen con los papás que estén demandando ese día no hagan nada que ese día si lo citan a las 10 de la mañana estén desde las 8 desde la mañana desde que abren la puerta del juzgado y estén adentro y esperen donde se para el secretario no se metan donde sea el secretario esperen hasta que salgan porque hemos visto no aquí no en esta corte pero hemos visto casos donde el secretario sale y pregona en 5 minutos expediente cuando se encuentra la puerta del juzgado y se va y todos dicen no pero no me llamó no yo llamé yo llamé ya sabe que hay que archivarlo esto le ha pasado a otros entonces no estén seguros de que van a estar pasando no que ese día se enfermó que ese día justo el niño estaba mal que no tenía con quien dejarlo pues se lo lleva por favor tengan debido cuidado porque si ese día se falla otra vez vuelve a retroceder todo hasta la etapa en que tiene que volverse a notificar ya en la misma audiencia se puede sentenciar hay jueces en que sí que no que puede pasar ahí no solo las pruebas que solicita el mérito de actuación acá o el demandado también pueden haber pruebas de oficio de repente el juez quiere tener mayor convicción y solicita al oficiar a la SUNAD al oficiar a registros públicos al movimiento migratorio al oficiar a los bancos entonces después de todo eso de repente emite la sentencia esa sentencia es pasible de apelación y sube arriba otro secretario y otro juez van a revisar todo nuevamente y van a ver si hubo debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva sin renegar a veces es tan puro el derecho y tan importante la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso que es más importante que un niño coma ya no tienen que hacer la idea y explicarle cómo funciona la justicia a la mamá y al papá en este caso y decirle pero no entiendo es un niño sí pero a veces existe el hecho de que por una una letra mal puesta un nombre mal tipeado una mala notificación todo el proceso se venga abajo y la cuerda se rompe por el lado más débil y evitar la desconfianza en la justicia porque la mamá dice estoy cansada o el papá el que demanda alimentos estoy harto de que porque en ese proceso sí son recontra legalistas todos son enemigos todos parece que protegen o defienden al papá y a la mamá que es que es cabeceador que no me pasa que no notificaron que sí lo notificaron que no le llegó la notificación y todo el proceso nulo doctor sí ah entonces mejor yo lo dejo así no no díganle que es un proceso que tiene preclusión con las procesales que tiene orden consecutivo legal que tiene presupuestos procesales que tiene etapas y que todo hay que hacerlo de manera pulcra guarda tus recibos guarda tus constancias guarda tus partidas y asegúrate bien que lo notifiquen asegúrate bien que le llegue la notificación trata al secretario del juez con el debido respeto y tienes que estar ahí 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 hasta que te digan que sí generalmente el demandado o el perseguido o perseguida por alimentos tiene más dinero que el que está pidiendo no tiene más medios más abogados más hojas más papel más impresora más fotocopia más tonel más todo entonces tiene la capacidad de poder responder y conseguir mejores abogados entonces tiene esa capacidad y puede conseguir mejores resoluciones o mejores expectativas de respuesta entonces tienen que sopesar y buscar la forma de contener eso ¿no? con voluntad con orden disciplina mucha disciplina a la hora que lo citen y si lo citan a las 10 pues vayan desde las 8 y estén ahí con su DNI en la mano a veces para uno es muy sencillo carga tu DNI pero estamos hablando de una señora que como está bebiendo el agua se le perdió el DNI y se le cayó por favor ese tipo de cosas son las que hacen que a todas las amigas que conocemos entre comillas en el hipotecético casi que fuera que existen del primo del vecino del amigo que no conozco ya justo a esa persona se le perdieron los papeles pobrecita porque a ella y la culpa es del abogado la culpa es que mal abogado eres mira a mi amiga no pero tu amiga es una desordenada no 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 tienes que convencerla llevarlo a un costo a decirle ¿sabes qué? el día del proceso dame tu DNI mira yo te lo voy a dar esta mañana el día del proceso quiero que estés ahí de las 8 de la mañana no que resulta no tú vas a estar ahí tienes que hablar no tienes que gritar tienes que llorar tienes que contestar al juez lo que él te pregunte y por favor no hagas nada que me choqué me atropelló el mototaxi justo me caí justo me enfermé entonces a esa enferma vas igual como estás estás con derrida vas con derrida no interesa tienes que cumplir con lo que el juez y el secretario te digan porque justo esa persona de las mejores intenciones justo la persona más desorganizada justo la persona más romántica o romántico es el que le pasan estas cosas justo la persona a la cual la justicia siempre no le sonríe siempre se venda la ve y se venda más entonces ya depende de nosotros capacitarla y prepararla para un proceso así bueno eso es todo muchas gracias hay preguntas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.